Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Dejaron el carrito puesto del revés en un campo de juncias y él envolvió americanas y mantas en el plástico y partieron. Agárrate a mi chaqueta, dijo. No te vayas a soltar. Recorrieron el campo de juncias hasta un cercado y lo cruzaron sujetando uno el alambre del otro con las manos. El alambre estaba frío y crujía en las grapas. Estaba anocheciendo rápidamente. Siguieron adelante. A lo que llegaron fue a un bosque de cedros. Los árboles muertos y negros, pero lo bastante enteros aún como para soportar la nieve. Al pie de cada uno, un precioso círculo de tierra oscura y humus. Se instalaron bajo un árbol y apilaron las mantas y las americanas en el suelo. Y él tapó al chico con una de las mantas y se puso a amontonar las agujas de cedro muertas. Despejó con el pie un trecho en la nieve donde la lumbre no prendía fuego al árbol y trajo leña de los otros cedros, partiendo luego las ramas y sacudiendo la nieve. Cuando arrimó el encendedor a la estupenda Jeska, el fuego crepitó al instante y supo que no iba a durar mucho. Miró al chico. Voy a ir por más leña. Dijo. Estaré por estos andurriales. ¿De acuerdo? ¿Qué son andurriales? Simplemente quiere decir que no me voy muy lejos. De acuerdo. Había un ya medio palmo de nieve en el suelo. Avanzó con dificultad entre los árboles tirando de las ramas caídas que asomaban de la nieve y regresó con una buena abrazada, pero para entonces, lo único que quedaba del fuego era un nido de ascuas temblorosas. Arrojó las ramas al fuego y partió otra vez. Difícil no andar sobre aviso. El bosque estaba cada vez más oscuro y la lumbre no iluminaba hasta muy lejos. Si se daba prisa, solo se sentía más débil. Cuando miró a su espalda, el chico estaba con la nieve a media pierna recogiendo ramas pequeñas y apilándolas sobre sus brazos. La nieve caía y no dejaba de caer. Se despertó una y otra vez durante la noche y se levantó para reavivar con paciencia el fuego. Había desplegado el toldo y apuntaló uno de los extremos al pie del árbol para ver si podía reflejar el calor. Observó la cara del chico a la luz naranja de la lumbre. Sus mejillas hundidas y tiznadas de negro. Tuvo que contener la rabia. Era inútil. No creía que el chico pudiera continuar mucho más. Aunque dejara de nevar, la carretera estaría casi impracticable. La nieve caía, susurros en medio de la quietud y las chispas crecieron y mermaron y se extinguieron en la negrura eterna. Estaba medio dormido cuando oyó un estruendo en el bosque. Luego otro. Se incorporó. Del fuego quedaban unas llamas dispersas entre los rescoldos. Agusó el oído. El chasquido seco de las ramas al partirse. Después otro estruendo. Alargó el brazo y despertó al chico. —Levántate —dijo. —Tenemos que irnos. El chico se quitó el sueño de los ojos frotando con el dorso de las manos. —¿Qué pasa? —dijo. —¿Qué ocurre, papá? —Vamos. Hay que ponerse en marcha. —¿Pero qué pasa? —Los árboles. Están cayendo. El chico se incorporó y miró a su alrededor muy espantado. —No te preocupes —dijo el hombre. —Vamos. Hay que darse prisa. Recogió americanas y mantas y las dobló y envolvió todo ello con el plástico. Levantó la cabeza. La nieve se le coló en los ojos. El fuego era poco más que brasa y no daba ninguna luz y la leña casi se había terminado y los árboles estaban cayendo por todas partes en la negrura. El chico se le agarró. Echaron a andar y él trató de encontrar un espacio despejado en la oscuridad, pero al final puso el plástico en el suelo y se sentaron cubiertos por las mantas. Él abrazando al chico. El ruido sordo de los árboles al gaer y de los montones de nieve explotando contra el suelo pusieron el bosque a temblar. Abrazó al chico y le dijo que todo iría bien y que eso pasaría pronto. Y así fue al cabo de un rato. La escandalera extinguiéndose en la distancia. Y luego otra vez, aislada y muy lejos. Después silencio. Bueno, dijo, creo que ya está. Cabó un túnel bajo uno de los cedros caídos retirando la nieve con los brazos. Sus manos congeladas dentro de las mangas llevaron allí las americanas y las mantas y el plástico y al cabo de un rato se durmieron pese al frío intenso. Al despuntar el día salió de la madriguera apartando el plástico, que la nieve acumulada hacía muy pesado. Se puso de pie y miró en derredor. Había dejado de nevar y los cedros yacían en montículos de nieve y ramas partidas y algunos troncos todavía en pie que se veían desnudos y como quemados en aquel paisaje grisáceo. Caminó como pudo por la nieve acumulada dejando al chico dormido debajo del árbol como un animal en invernación. La nieve le llegaba casi a las rodillas. En el campo las juncias muertas estaban prácticamente cubiertas y la nieve formaba filados surcos sobre los alambres del cercado y el silencio era expectante. Se quedó apoyado en un estaca tosiendo. No tenía idea de dónde podía estar el carrito y pensó que se estaba volviendo tonto y que su cabeza no regía. Concéntrate, dijo. Tienes que pensar. Cuando dio media vuelta para regresar el chico le estaba llamando. —Tenemos que irnos —dijo. No podemos quedarnos aquí. El chico contempló sombríamente el ventisquero. —Vamos. Caminaron hasta la cerca. —¿A dónde vamos? —dijo el chico. —Tenemos que encontrar el carrito. Se quedó allí parado. Las manos en los ovacos de su parca. —Vamos —dijo el hombre. —Tienes que caminar. Badeó por los campos nevados. La nieve honda y gris. Había ya una capa reciente de ceniza. Consiguió avanzar unos cuantos pasos más y luego se volvió para mirar atrás. El chico había caído. Dejó las mantas y el plástico que llevaba sobre el brazo y fue a recogerlo. El chico ya estaba tritando. Lo levantó y lo estrechó contra su pecho. —Lo siento —dijo. —En verdad lo siento. Localizar el carrito les llevó un buen rato. Les puso derecho sacándolo de la nieve y tomó la mochila que había dentro. La sacudió y la abrió para guardar una de las mantas. Metió mochila y las americanas y la otra manta dentro de las cestas del carro y agarró al chico y lo puso encima y le deshizo el nudo de los zapatos y se los quitó. Luego sacó un cuchillo y se puso a cortar una de las americanas para envolver los pies del chico. Utilizó toda la tela y luego cortó unos cuadrados grandes del plástico y los agarró por debajo y envolvió con ellos los tobillos del chico, atándolos con el forro de las mangas de la americana. Retrocedió unos pasos. El chico bajó la vista. —Ahora tu papá —dijo. Arropó al chico con otra americana y luego se sentó en el plástico encima de la nieve y se envolvió él también los pies. Se calentó las manos dentro de la parca, luego metió los dos pares de zapatos en la mochila con los prismáticos y el camión de juguete. Sacudió la lona y la dobló y la ató con las otras mantas en lo alto de la mochila y se cargó esta a la espalda y luego echó una última ojeada a la cesta, pero eso fue todo. —En marcha —dijo. El chico miró por última vez el carrito y luego lo siguió hacia la carretera. La marcha se hacía más ardua de lo que él había imaginado. En una hora apenas habían recorrido un kilómetro y medio. Se detuvo y miró al chico. El chico se detuvo y esperó. —¿Tú crees que vamos a morir, verdad? —No lo sé. —No nos vamos a morir. —De acuerdo. —Pero no me crees. —No sé. —¿Por qué piensas que vamos a morir? —No sé. —Deja de decir no sé. —De acuerdo. —¿Por qué crees que vamos a morir? —No tenemos comida. —Ya encontraremos algo. —De acuerdo. —¿Cuánto tiempo crees que uno puede estar sin comer? —No lo sé. —Pero, ¿a ti cuánto te parece? —Tal vez unos días. —¿Y luego te caes muerto y ya está? —Pues sí. —Pues no. Se tarda mucho. —Tenemos agua, eso es lo más importante. Sin agua no duras mucho tiempo. —De acuerdo. —Pero no me crees. —No lo sé. —Le miró detenidamente. Allí de pie con las manos en los bolsillos de la americana, a rayas demasiado grande para él. —¿Tú crees que te miento? —No. —¿Pero piensas que podría mentir sobre lo de morirnos? —Sí. —De acuerdo. —De acuerdo, tal vez sí te mentiría sobre eso. —Pero no nos vamos a morir. —De acuerdo. Examinó el cielo. Algunos días de la capa de nubes encenizadas eran menos densas y ahora los árboles que flanqueaban la carretera daban una sombra muy tenue sobre la nieve. Siguieron adelante. El chico no iba bien. Se detuvo y le miró los pies. Y volvió a atar el plástico. Cuando la nieve empezaba a fundirse sería muy difícil mantener los pies secos. Paraban a menudo para descansar. Ya no tenía fuerzas para cargar con el niño. Se sentaron encima de la mochila y comieron puñados de nieve sucia. A media tarde estaba empezando a derretirse. Pasaron frente a una casa incendiada en el patio. Solo quedaba en pie la chimenea del atrillo. Estuvieron en la carretera todo el día. Sí. Sí, día se le podía llamar. Las pocas horas que duró. Debían de haber cubierto unos cuatro kilómetros, tal vez. Pensó que la carretera estaría tan mal que no habría nadie, pero se equivocaba. Acamparon casi en la calzada misma y encendieron un gran fuego. Acarriendo ramas muertas de la nieve y apilándolas sobre las llamas donde cisearon y despidieron vapor. No había modo de impedirlo. Las pocas mantas que tenía no les daban suficiente calor. Procuró no dormirse. De repente, se despertaba, incorporándose y palpando a su alrededor en búsqueda de la pistola. El chico estaba muy flaco. Lo observó mientras él dormía. La cara chupada y los ojos hundidos. Una extraña belleza. Se levantó y llevó más leña hasta la lumbre. Salieron a la carretera. Había huellas en la nieve. Un carro. Algún vehículo con ruedas. Algo con neumáticos de caucho a juzgar por las bandas estrechas. Huellas de bote entre las ruedas. Alguien había pasado de noche rumbo al sur. O tal vez de madrugada. Por la carretera de aquellas horas. Se quedó allí de pie pensando en eso. Resiguió el rastro con cuidado. Habían pasado a menos de 15 metros del fuego y ni siquiera se habían parado a mirar. Miró en la otra dirección. El chico le observaba. Tenemos que apartarnos de la carretera. ¿Por qué, papá? Alguien viene. ¿Los malos? Sí. Eso me temo. Podrían ser buenos, ¿no? No respondió. Miró al cielo por la fuerza de la costumbre, pero no había nada que ver allí. ¿Qué vamos a hacer, papá? Nos marchamos. ¿No podemos volver al fuego? No. Vamos. Seguramente no tenemos mucho tiempo. Es que me muero de hambre. Ya lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ocultarnos. Salir de la carretera. ¿Verán nuestras huellas? Sí. ¿Qué podemos hacer para que no las vean? No lo sé. ¿Sabrán dónde estamos? ¿Qué? Si ven nuestras huellas, ¿sabrán dónde estamos? Se volvió para mirar las grandes pisadas redondas que habían dejado en la nieve. Se lo imaginarán. Dijo. Luego se detuvo. Tenemos que pensarlo bien. Volvamos al fuego. Su idea había sido buscar un sitio en la carretera donde la nieve se hubiera fundido del todo, pero luego pensó que, como sus huellas no reparecerían, al otro lado no serviría de nada. Apagaron la lumbra a puntapiés de nieve y caminaron entre los árboles describiendo un círculo y volvieron. Se apresuraron dejando un laberinto de huellas y luego se dirigieron otra vez hacia el norte, atravesando el bosque sin perder de vista la carretera. Escogieron aquel sitio simplemente porque era el punto más elevado del itinerario, y desde allí tenían una vista de la carretera hacia el norte y del camino por donde habían venido. Extendió la lona sobre la nieve mojada y envolvió al chico en las mantas. Vas a tener frío. Dijo. Pero tal vez no estaremos aquí mucho rato. No había pasado una hora cuando dos hombres llegaron a paso largo por la carretera. Cuando hubieron pasado, se puso de pie para observarlos. Y justo cuando lo hacían, los hombres se detuvieron y uno de ellos miró hacia atrás. Se quedó inmóvil. Sí. Estaba envuelto en una de las mantas grises y habría sido difícil verle, pero no imposible. Dedujo que quizá habían olido el humo. Los hombres hablaron entre sí. Luego siguieron andando. Se sentó. Todo va bien. Dijo. Solo tenemos que esperar un poco. Pero creo que todo va bien. No habían comido nada y dormido muy poco durante cinco días y en semejante estado a las afueras de un pueblo vieron una casa de antaño suntuosa y caremada con un promontorio que dominaba la carretera. El chico le tenía cogida la mano. La nieve, tanto en el macadán como en los campos y el bosque orientados al sur, estaba fundida en su mayor parte. Se quedaron allí parados. Tenían los pies fríos y húmedos, pues las bolsas de plástico ya estaban muy gastadas. La casa era alta y señorial, con blancas columnas dóricas en la fachada. Una puerta cochera en un costado. Un camino de grava que subía en curva por un campo de hierba muerta. Las ventanas estaban curiosamente intactas. ¿Qué es este sitio, papá? Silencio. Quedémonos aquí y escuchemos. No había nada. El viento agitando los helechos muertos junto a la carretera. Un crujido en la distancia. Puerta o persiana, tal vez. Creo que deberíamos ir a ver. Papá, no subamos. No pasa nada. Yo no quiero subir. Tranquilo. Solamente tenemos que echar un vistazo. Se aproximaron despacio por el camino de grava. No había huellas en los trechos ocasionales de nieve a medio fundir. Un seto alto de aleña. Un antiguo nido de pájaros metido allí en el mimbre. Se quedaron en el jardín estudiando la fachada. Los ladrillos caseros como horneados de la misma tierra sobre la que se erguía. La pintura desconchada colgando en largas tiras como sede en rama de las columnas y de los combados cielos rasos. Una lámpara suspendida de una cadena larga en lo alto. El chico se agarró a él mientras subía en los escalones. Una de las ventanas estaba ligeramente abierta y un cordón salía de allí y atravesaba el porche para perderse en la hierba. Tomó al chico de la mano y cruzaron el porche. Por aquellas tablas habían transitado esclavos llevando comida y bebida en bandejas de plata. Se acercaron a la ventana y miraron al interior. ¿Y si hay alguien, papá? Aquí no hay nadie. Deberíamos irnos. Tenemos que encontrar algo de comer. No hay otra alternativa. Podríamos buscar en otra parte, ¿no? Tranquilo, todo irá bien. Vamos. Se sacó la pistola del cintrón y probó de abrir la puerta. Se dio lentamente hacia adentro sobre sus grandes gosnes de latón. Se quedaron allí escuchando. Luego entraron en un amplio vestíbulo con baldosas de mármol negras y blancas. Unas escaleras anchas para subir. En las paredes buen papel morris con sombras de humedad e hinchado. El techo de escayola estaba bombado formando amplios festones y en la parte alta de las paredes los amarillentos dentículos que cerqueaban y combaban. A mano izquierda en la entrada de lo que debía de haber sido el comedor había un gran aparador de nogal. Las puertas y cajones habían desaparecido pero el resto era demasiado grande para quemar. Se quedaron en el umbral. En una ventana de una esquina de la habitación había una gran pila de ropa. Ropa y zapatos, cinturones, chaquetas, mantas y sacos de dormir viejos. Tendría tiempo de sobra después para pensar en ello. El chico se le colgó de la mano. Estaba aterrorizado. Cruzaron el vestíbulo hasta la habitación del fondo y entraron y se quedaron quietos. Era una sala grande con techos al doble de altos de las puertas. Un hogar con ladrillo visto allí donde la repisa de madera y el marco habían sido arrancados y quemados. Había varios colchones y ropa de cama todo bien puesto en el suelo frente al hogar. —Papá —susurró el chico. Silencio —dijo el hombre. Las cenizas estaban frías. Alrededor unas cacerolas renegridas. Se puso en cunclillas y tomó una para olerla y la dejó donde estaba. Se levantó y miró por la ventana. Hierba gris pisoteada. Nieve gris. El cordón que venía de la ventana estaba atado a un timbre de latón y el timbre estaba fijado a una tosca plantilla de madera que habían clavado a la moldura de la ventana. Tomó al chico de la mano y fueron hasta la cocina por un pasillo estrecho. Basura amontonada por todas partes. Un fregadero manchado de orina. Olor a moho y excrementos. Entraron en un cuartito contiguo, tal vez una despensa. En el suelo de ese cuarto había una puerta o trampilla y estaba cerrada con un candado grande hecho de láminas de acero superpuestas. Se le quedó mirando. ¿Papá? Dijo el chico. Vámonos, papá. Si está cerrado por llaves, es por algo. El chico le tiró de la mano. Estaba a punto de llorar. ¡Papá! Dijo. Necesitamos comer. Yo no tengo hambre, en serio. Tenemos que encontrar algo para hacer palanca. Salieron por la puerta de atrás. El chico, aferrado a él, se metió la pistola por dentro del cinturón y estudió el patio con la mirada. Había un sendero hecho de ladrillo y la forma nervuda y retorcida de lo que en tiempos había sido una hilera de boj. En el jardín había una vieja grada de hierro apoyada en unos pilares de ladrillo superpuestos y alguien había metido entre sus dientes un caldero de hierro colado de 150 litros como los que se usaban antes para fundir grasa de cerdo. Debajo, había cenizas de un fuego y leños renegridos. Más allá, un pequeño carro con neumáticos. Todas estas cosas las vio y no las vio. Al fondo del patio había un ahumadero de madera y un cobertizo. Fue hacia allá medio arrastrando al chico y se puso a hurgar entre las herramientas metidas en un barril bajo el techo del cobertizo. Escondió una pala de mango largo y la sopesó. —¡Vamos! —dijo. De nuevo en la casa utilizó el filo de la pala para cortar alrededor del picolete del cerrojo y finalmente hincó la pala debajo del picolete e hizo palanca. Estaba atornillada la madera y la cosa salió de golpe, con cerradura y todo. Introdujo la hoja de la pala a puntapiés bajo las tablas y paró y sacó su encendedor. Luego se puso derecho sobre la espiga de la pala y levantó el canto de la trampilla y se inclinó para agarrarla. —Papá —susurró el chico. Se detuvo. —Escúchame bien —dijo. —¡Ya basta! ¡Nos estamos muriendo de hambre! ¿Entiendes? Luego levantó la trampilla y la abrió del todo dejándola caer al suelo. —Tú espera aquí. —Voy contigo. Pensaba que tenías miedo. —Sí, tengo miedo. —Está bien. Ponte detrás y no te apartes de mí. Miró los escalones de madera hasta que bajaban. Agachó la cabeza y luego encendió el mechero y pasó la llama por la oscuridad como una ofrenda. Frío y humedad. Un hedor infame. El chico se le agarró a la chaqueta. Se veía parte de una pared de piedra, luego de arcilla, un colchón viejo con manchas oscuras. Se agachó y bajó otro escalón con el encendedor al frente. Acurrucados junto a la pared del fondo había hombres y mujeres desnudos, todos tratando de ocultarse, protegiéndose el rostro con las manos. En el colchón yacía un hombre al que le faltaban las dos piernas hasta la cadera, los muñones quemados y ennegrecidos. El olor era insoportable. —¡Cielo santo! —susurró. Entonces uno a uno volvieron la cabeza y papadearon en la miserable luz. —¡Ayúdenos! —dijeron en voz baja. —¡Por favor! ¡Ayúdenos! —¡Dios! —dijo él. —¡Oh, Dios! —agarró al chico. —¡Date prisa! —le dijo. —¡¡Deprisa! Se le había caído el encendedor. No había tiempo para buscarlo. Empujó al chico escaleras arriba. —¡Ayúdenos! —decían ellos. —¡Deprisa! —una cara barbuda apareció al pie de la escalera. —¡Por favor! —dijo una voz alta. —¡Por... ¡Por favor! —¡Deprisa! ¡Rápido! —¡Por el amor de Dios! De un fuerte empujón sacó al chico por la trampilla. Salió él también y luego hació la puerta y la cerró dejándola caer de golpe y se volvió para levantar al chico del suelo donde había quedado despadatado, pero el chico estaba ya de pie ejecutando su pequeña danza del terror. —¿Quieres hacer el favor de darte prisa? —dijo entre dientes. Pero el chico no dejaba de señalar algo que había fuera de la ventana y cuando miró hacia allí se quedó paralizado. Cuatro barbudos y dos mujeres venían hacia la casa atravesando el campo. Agarró al chico de la mano. —¡Dios mío! —dijo. —¡Corre! ¡Corre! A la carrera por la casa hasta la puerta principal y escalones abajo. Cuando iban por la mitad del camino, de grava tiró del chico hacia el campo. Se volvió para mirar atrás. Estaban parcialmente resguardados por los restos de la leña, pero sabía que tenían unos minutos a lo sumo y tal vez ni siquiera eso. Al final del campo se precipitaron a unos carrixos secos y de allí salieron a la carretera y cruzaron hacia el bosque del otro lado. Agarró con más fuerza todavía la muñeca del chico. —¡Corramos! —susurró. —¡Tenemos que correr! Miró hacia la casa pero no pudo ver nada. Si estaban bajando por el camino de grava, lo verían correr pego en el chico entre los árboles. Este era el momento. Era el momento. Se dejó caer al suelo y lo atrajo hasta él. —¡Silencio! —dijo. —¡Silencio! —¿Nos van a matar, papá? —¡Silencio! Permanecieron tumbados en la hojarasca y la ceniza con el corazón que se le salía de la boca. Él no tardaría en toser. Se habría tapado la boca pero una mano se la tenía tomada al chico y no se la soltaba y con la otra mano empuñaba la pistola. Tuvo que concentrarse mucho para ahogar la tos al mismo tiempo que intentaba escuchar. Hizo un hueco en las hojas, moviendo la barbilla, para ver si venían. —¡No levantes la cabeza! —susurró. —¿Vienen? —No. Se arrastraron por la hojarasca hacia lo que parecía terreno más bajo. Se detuvo para escuchar, abrazando al chico. Pudo oírlos hablar en la carretera. Una voz de mujer. Luego los oyó en las hojas secas. Agarró la mano del chico y le encajó la pistola. —¡Toma esto! —susurró. —¡Tómala! El chico estaba aterrorizado. Le pasó un brazo por la cintura y lo abrazó. Su cuerpo estaba muy flaco. —¡No te asustes! —dijo. —Si te encuentran, vas a tener que hacerlo. —¿Entiendes? —Nada de llorar. —¿Me oíste? —¡Ya sabes cómo hacerlo! —Te la metes en la boca y apuntas hacia arriba. —¡Rápido! —Y con decisión. —¿Entendiste? —Deja de llorar. —¿Lo entendiste? —Creo que sí. —No. —¿Lo entendiste? —Sí. —Di sí, papá. Lo entendí. —Sí, papá. Lo... Lo entendí. El hombre lo miró. La imagen del terror. Le quitó la pistola. —No. —No lo entiendes. —dijo. —No sé qué hacer, papá. No sé qué hacer. ¿Tú dónde estarás? —Déjalo. —No sé qué... ¿Qué? —¡Silencio! Estoy aquí, a tu lado. No me iré. —¿Lo prometes? —Lo prometo. Pensaba salir corriendo. —Para ver si me seguían y me los llevaba de aquí, pero no puedo abandonarte. —Papá. —Silencio. —Baja la cabeza. —Tengo mucho miedo. —¡Silencio! —Permanecieron tumbados al escucha. —¿Eres capaz de hacerlo? —¿Cuándo llegue el momento? —Cuándo llegue el momento, no habrá momento que valga. —El momento es ahora. —Maldice a Dios y muere. —¿Y si la pistola no dispara? —Tiene que disparar. —¿Pero y si no? —¿Podrías aplastar ese cráneo amado con una piedra? —¿Existe dentro de ti un ser semejante del cual tú no sabes nada? —¿Acaso es posible hacer eso? —Estréchalo entre tus brazos. —Así. —El alma es ágil. —Atráelo hacia ti. —Dale un beso. —Rápido. —Esperó. —Con el revólver niquelado en las manos. —Estaba a punto de toser. —Puso todo su empeño en aguantarse la tos. —Intentó escuchar, pero no pudo oír nada. —No voy a abandonarte. —Susurró. —Nunca voy a dejarte. —¿Entiendes? —Tumbado en la hojarasca abrazando al niño, empuñando el revólver. —Durante el largo crepúsculo y ya de noche, una noche fría y sin estrellas, empezó a creer que tenía una oportunidad. —Sólo hay que esperar. —Sólo hay que esperar. —Dijo en voz baja. —Mucho frío. —Intentó pensar, pero su cerebro naufragaba. Se sentía muy débil. —Mucho hablar de correr, pero él no podía correr. Cuando la verdadera negrura lo rodeó por completo, aflojó las correas de la mochila y sacó las mantas y las extendió encima del chico y al poco rato, el chico por fin dormía. Durante la noche oyó espantosos chillidos. Procedentes de la casa, intentó taparle los oídos al chico con las manos y al rato los gritos cesaron. Se quedó al escucha. Pasando por los carrizos hacia la carretera, había visto una caja. Como una especie de casa de muñecas. Comprendió que era allí donde ellos estaban vigilando a la carretera. Tumbados a la espera y tocando el timbre de la casa para que salieran sus compañeros. Se quedó dormido y despertó. —¿Qué era eso que venía? —Pasos en la hojarasca. —No. —Sólo el viento. —Nada. Se incorporó. Y miró hacia la casa, pero solo pudo ver oscuridad. Sacudió al chico para despertarlo. —Vamos. Dijo. El chico no respondió, pero él supo que estaba despierto. Retiró las mantas. Y las sujetó encima de la mochila. —Vamos. Susurró. Echaron a andar por el bosque oscuro. Había luna más arriba de la capa de nubes y pudieron al menos ver los árboles. Avanzaban tambaleándose como borrachos. —Si nos encuentran, nos matarán. ¿Verdad, papá? —Silencio. No hables. —Papá, ¿verdad que…? —Silencio. —Sí. —Nos matarán. No tenía idea de qué dirección habían tomado. Y su temor era que pudieran girar en círculo y terminar otra vez en la casa. Trató de recordar si sabía algo al respecto y si eran solo habladurías. ¿Hacia qué dirección iba la gente cuando se extraviaba? Tal vez dependía de los hemisferios. O de la lateralidad. Finalmente se quitó de la cabeza la idea de que pudiera haber algo que rectificar. Su mente lo traicionaba. Fantasmas desaparecidos durante un millar de años alzándose lentamente de su sueño. Rectificar eso. El chico daba brincos de frío. Pidió que los llevara a cuestas con frases apenas entredichas y el hombre se los subió a los hombros. Y al momento el chico se quedó dormido. Supo que no podría cargar con él mucho tiempo. Despertó temblando violentamente en el techo de hojas en la oscuridad del bosque. Se incorporó al tiempo que palpaba a tientas al chico. Dejó la mano apoyada en sus flacas costillas. Calor y movimiento. Latidos de corazón. Cuando volvió a despertarse había luz casi suficiente para ver. Apartó la manta que se puso de pie y por poco no cayó. Mantuvo el equilibrio e intentó ver a su alrededor en el bosque gris. ¿Cuánto trecho habían recorrido? Caminó hasta un promontorio y una vez arriba quedó en cunclillas mirando cómo clareaba. Un amanecer reacio. Un mundo frío y oscuro. A lo lejos. Lo que parecía un pinar. Pelado y negro. Un mundo incoloro de alambre y crepe. Volvió a donde estaba el dicho y lo despertó e hizo que se incorporara. La cabeza le venía hacia adelante. —Tenemos que irnos. Dijo. —Tenemos que irnos ahora. Cargó con él a través del campo. Parando para descansar cada cincuenta pasos contados. Cuando llegó a los pinos, arrodilló y dejó al chico sobre el arenoso humus y lo tapó con las mantas y se sentó a mirarlo. Parecía algo salido de un campo de exterminio. Famélico. Extenuado. Enfermo de miedo. Se inclinó para darle un beso y se levantó y fue hasta el lindero del bosque y luego recorrió todo el perímetro para ver si estaba más salvo. Hacia el sur, al otro lado de los campos, pudo ver el perfil de una casa y un granero. Más allá de los árboles, la curva de una carretera. Un camino largo con hierba muerta. Hiedra muerta a todo lo largo de un muro y un buzón que un cercado paralelo a la carretera y los árboles muertos al fondo. Todo frío y silencioso. Amortajado en la niebla carbónica. Regresó y se sentó al lado del chico. Era la desesperación lo que lo había llevado a tanta negligencia y supo que eso no podía repetirse. Pasara lo que pasase. El chico dormiría horas y horas, pero si despertaba se quedaría aterrorizado. Había ocurrido otras veces. Pensó en despertarlo, pero sabía que luego no se acordaría de nada. Le había enseñado a echarse en el bosque como un cervatillo. ¿Durante cuánto tiempo? Al final se sacó el arma del cinturón y la dejó a su lado debajo de las mantas y se levantó y se puso en camino. Se aproximó al granero desde la loma que había más arriba. Deteniéndose para observar y escuchar. Avanzó entre las ruinas de un viejo huerto de manzanos negros, tocones retorcidos, hierba muerta hasta las rodillas. Se detuvo en el umbral del granero y escuchó. Luz pálida a través de los listones. Pasó junto a las polvorientas casillas. Situado en mitad de la crujía del granero, abusó el oído, pero no oyó nada. Empezó a subir al enil por la escalera y tan débil estaba que dudó si sería capaz de llegar arriba. Fue hasta el gavelete que había en el fondo del enil y miró hacia el campo por la ventana. El terreno roturado, muerto y gris. La cerca. La carretera. Había balas de heno en el suelo y separó de ellas un puñado de semillas y se sentó a masticarlas sobre los talones. Duras, secas y polvorientas. Algo nutritivo debían de tener. Se levantó e hizo rodar dos de las balas por el suelo del enil y las dejó caer a la crujía. Sendos, golpes sordos, polvo. Se acercó al gavelete y estuvo observando lo que se veía de la casa más allá de la esquina del granero. Luego, volvió a bajar por la escalera. La hierba entre la casa y el granero no parecía pisada. Se llegó hasta el porche. La mosquitera podrida y medio caída. Una bicicleta de niño. La puerta de la cocina estaba abierta. Cruzó el porche y se quedó parado en el umbral. Paneles de contrachapado aleveados por la humedad. Viéndose que se venían abajo. Una mesa roja de fórmica. Fue a abrir la puerta de la nevera. Había algo en uno de los estantes, cubierto de un pelo gris. Cerró la puerta. Desperdicios por todas las partes. Tomó una escoba de un rincón y hurgó en el suelo con el mango. Se subió a la encimera y pasó la mano por el polvo que había sobre los armarios. Una ratonera. Un paquete de algo. Sopló para quitar el polvo. Eran unos polvos con sabor a uva para preparar refrescos. Se guardó el paquete en el bolsillo de la chaqueta. Recorrió todas las habitaciones de la casa. No encontró nada. Una cuchara en una mesita de noche. Se la metió en el bolsillo. Pensó que tal vez habría ropa en un armario o alguna sábana o manta, pero no había nada. Volvió a salir y fue hasta el garage. Examinó las herramientas. Rastrillos, una pala, tarros con clavos y tornillos en un instante. Un cúter. Lo sostuvo a luz y examinó la hoja y lo dejó donde estaba. Luego, lo volvió a tomar. En una lata de café había un destornillador y en él abrió el mango del cúter. Contenía cuatro hojas nuevas. Extrajo la hoja gastada y la dejó en el estante y colocó una de las nuevas y volvió a atornillar el mango y retiró la hoja y se guardó el cúter en el bolsillo. Luego, tomó el destornillador y se lo guardó también. Salió del granero. Tenía un pedazo de tela en el que pretendía juntar más semillas de las balas de heno, pero al salir del granero, se detuvo y se quedó escuchando el viento. Un crujido de hoja lata arriba en algún punto del tejado. Aún olía a vaca y se quedó allí de pie pensando en las vacas y se dio cuenta de que se habían extinguido. ¿Era verdad? En alguna parte quizá había una vaca que alguien cuidaba y alimentaba. ¿Era eso posible? ¿Alimentarla con qué? ¿Conservarla para qué? Más allá de la puerta, el viento hacía chirriar ligeramente la hierba fenicida. Salió y se quedó mirando el pinar donde el chico dormía. Cruzó el huerto y luego se detuvo otra vez. Había pisado algo. Retrocedió un paso y se arrodilló y apartó la hierba con las manos. Era una manzana. La tomó y la puso a la luz. Dura, marrón y arrugada. La limpió con la tela y dio un mordisco. Seca y casi sin sabor. Pero manzana al fin y al cabo. Se la comió entera. Con semillas y todo. Supuso el tallo con el pulgar y el índice y lo soltó. Luego se puso a caminar despacio por la hierba. Sus pies estaban todavía envueltos en restos de la americana y tiras de plástico. Se sentó y deshizo los nudos y se metió las envueltas en el bolsillo y recorrió las hileras descalzo. Para cuando llegó al final del huerto tenía cuatro manzanas más y se las guardó en un bolsillo y volvió. Examinó todas las hileras hasta que hubo dibujado un rompecabezas en la hierba. Tenía más manzanas de las que podía acarrear. Exploró los espacios entre los troncos y se llenó los bolsillos hasta el borde y apiló manzanas en la capucha de su parca detrás de la cabeza y unas cuantas más encima del brazo pegado al techo. Las amontonó junto a la puerta del granero y se sentó allí para envolver sus pies entubecidos. En el ropero contiguo, a la cocina había visto un viejo cesto de mimbre lleno de frascos de conserva. Puso el cesto en el suelo y sacó los tarros y luego volcó el cesto y dio unos golpes para quitar la tierra. Se quedó quieto. ¿Qué había visto? Un caño de desagüe o un espaldar. La oscura serpiente de una parra muerta que bajaba por él como la trayectoria de una empresa en un gráfico. Se incorporó y volvió a la cocina y salió al patio y se quedó mirando la casa. Sus ventanas reflejando el día gris y anónimo. El caño bajaba por la esquina del porche. Tenía todavía el cesto en la mano y lo dejó en la hierba y volvió a subir los escalones. La cañería bajaba por el poste de la esquina hasta un depósito de hormigón. Apartó los desperdicios y los trozos de mosquitera podrida que había sobre la tapa. Volvió a entrar en la cocina y agarró la escoba y salió y barrió la tapa y dejó la escoba pochada en el rincón y levantó la tapa del depósito. Dentro había una bandeja llena de un cieno gris que bajaba del tejado mezclado con un abono de hojas y ramitas secas. Levantó la bandeja y la depositó en el suelo. Debajo había grava blanca. Retiró la grava con la mano. El tanque estaba lleno de carbón vegetal, restos de tallos y ramas enteros quemados en efigie de los propios árboles. Volvió a colocar la bandeja. En el suelo había una anilla verde de latón. Alcanzó la escoba y barrió la ceniza. Había marcas de sierra en las tablas del suelo. Barrió bien las tablas y se arrodilló y metió dos dedos en la anilla y levantó la compuerta y la abrió del todo. Allá, abajo en la oscuridad, había una cisterna llena de un agua tan dulce que pudo incluso olerla. Se tumbó boca abajo y estiró el brazo. Casi rozaba el agua. Se abalanzó un poco más y volvió a estirar el brazo y tomó un poco de agua con la palma con la mano y la olió y la probó antes de beberla. Se quedó allí tendido mucho rato, pescando agua a mano y llevándosela a la boca. En su memoria, absolutamente nada tan bueno ni de lejos. Volvió al ropero y regresó de allí con dos de aquellos tarros y un viejo cazo esmaltado en azul. Limpió el cazo y lo sumergió hasta llenarlo de agua. Y con ella limpió los tarros. Luego, estiró el brazo y hundió uno de los tarros hasta que estuvo lleno y lo hizo chorreando. ¡Qué transparente era el agua! Sostuvo el tarro a la luz. Un pequeño fragmento aislado de sedimento enroscándose dentro del tarro sobre algún lento eje hidráulico. Inclinó el tarro para beber y bebió despacio, pero aún así casi se bebió el tarro entero. Se sentó allí con el estómago hinchado. Podría haber bebido más, pero no lo hizo. Vertió el agua que quedaba en el otro tarro y lo enjuagó y luego llenó los dos tarros y volvió a poner la tapa de madera sobre la cisterna. Y se levantó y con los bolsillos llenos de manzanas y los tarros en la mano, se dispuso a atravesar los campos en dirección al pinar. Se había demorado más de lo previsto. Y apresuró el paso lo mejor que pudo, con el agua bamboleándose y borboteando en su contrariada barrica. Paró a descansar y empezó de nuevo. Cuando llegó al bosque no parecía que el chico se hubiera movido siquiera, y se arrodilló en el mantillo y dejó los tarros y tomó la pistola y se le metió por el cinturón para finalmente quedarse allí sentado, mirando al chico. Pasaron buena parte de la tarde arrebujados en las mantas comiendo manzanas, echando tragos de agua de los tarros. Sacó de su bolsillo los polvos con sabor a uva y abrió el sobre y echó el contenido en el tarro y agitó y se lo pasó al chico. —¡Qué buena idea has tenido, papá! Durmió mientras el chico montaba guardia y al anochecer tomaron los zapatos y se los pusieron y bajaron hasta la casa para recoger el resto de manzanas. Llenaron tres tarros de aquella agua y enroscaron los tapones de dos piezas que habían encontrado en una caja en un instante del ropero. Luego, lo envolvió todo en una de las mantas y lo metió en la mochila. Yató las otras mantas encima y se echó la mochila a la espalda. Permanecieron en la entrada viendo cómo la luz iba descendiendo sobre el orbe occidental. Luego, bajaron por el camino de grava y partieron de nuevo hacia la carretera. El chico iba agarrado de su chaqueta y caminaban por el borde de la calzada y él trataba de palpar el pavimento bajo sus pies en la oscuridad. A lo lejos, oyó truenos y al cabo de un rato vieron tenues estremecimientos de luz delante de ellos. Sacó el plástico de la mochila pero ya casi no quedaba suficiente para taparlos a los dos. Y al poco rato empezó a llover. Siguieron caminando a trompicones uno al lado del otro. No había dónde ir. Llevaban puestas las capuchas de sus barcas pero estas estaban empapando de lluvia y cada vez pesaban más. Se detuvo en la carretera e intentó acomodar la lona. El chico temblaba de mala manera. —Estás helado, ¿verdad? —Sí. —Si paramos nos entrará mucho frío. —Yo ya tengo mucho frío. —¿Qué quieres que hagamos? —¿Podríamos pa-parar? —Sí, está bien. —Paremos. Fue una noche tan larga como la que más de entre las muchas similares que él recordaba. Se acostaron sobre el suelo húmedo junto a la carretera tapados por las mantas con la lluvia repiqueteando en la lona y él abrazó al chico y al cabo de un rato el chico dejó de temblar y al rato se quedó dormido. Los truenos se alejaron hacia el norte y cesaron y solo se oía la lluvia. Se durmió y volvió a despertarse. Y la lluvia había amainado y al cabo de un rato dejó de llover. Pensó que probablemente no era ni media noche. Estaba tosiendo y la cosa empeoró y la tos despertó al niño. El alba tardaba mucho en llegar. Se incorporó de vez en cuando para mirar hacia el este y al cabo de un rato ya era de día. Lió las chaquetas una después de otra en torno al tronco de un árbol pequeño y las estrujó para sacar el agua. Hizo que el chico se quitara la ropa y lo envolvió en una manta y mientras se quedaba allí tiritando estrujó sus prendas y se las pasó otra vez. El suelo donde habían dormido estaba seco y se sentaron allí cubiertos por las mantas y comieron manzanas y bebieron agua. Después salieron de nuevo a la carretera encorvados y encapuchados y diridando en sus harapos como frailes mendicantes enviados a buscarse manutención. Al menos por la tarde ya estaban secos. Examinaron los pedazos de mapa pero él tenía escasa idea de dónde se encontraban. Desde un cambio de arrasante en la carretera trató de determinar su posición en el crepúsculo. Dejaron la autovía y se desviaron por una estrecha carretera que atravesaba el campo y llegaron por fin a un puente sobre un arroyo seco y bajaron arrastrándose por la ribera y se acurrucaron allí debajo. ¿Podemos encender fuego? Dijo el chico. No tenemos encendedor. El chico apartó la vista. Lo siento. Se me cayó. No quería decírtelo. No pasa nada. Buscaré algún pedernal. He estado mirando por el camino y todavía nos queda el frasquito de gasolina. Bueno. ¿Tienes mucho frío? Estoy bien. El chico recostó la cabeza en el regazo del hombre. Acabó de un rato, dijo. ¿Van a matar a esas personas, verdad? Sí. ¿Por qué tienen que hacerlo? No lo sé. ¿Se los van a comer? No lo sé. ¿Se los comerán, verdad? Sí. ¿Y nosotros no podríamos ayudarlos porque nos habrían comido también? Sí. Y por eso no pudimos ayudarlos, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Pasaron por poblaciones que recomendaban a la gente no entrar en ellas con mensajes escritos de cualquier manera en vallas publicitarias. Las vallas habían sido blanqueadas a capas finas de pintura al objeto de poder escribir en ellas y a través de la pintura podía verse un pálido palipsesto de publicidad de artículos que ya no existían. Se sentaron en la cuneta y comieron las manzanas que es que daban. ¿Qué pasa? Dijo el hombre. Nada. Encontraremos comida. Siempre encontramos algo. El chico guardó silencio. El hombre lo observaba. No se trata de eso, ¿verdad? Da igual. Dímelo. El chico desvió la mirada carretera abajo. Quiero que me lo digas. No pasa nada. El chico negó con la cabeza. Mírame. Dijo el hombre. Se volvió y lo miró. Parecía que hubiera estado llorando. Habla. Nosotros nunca nos comeríamos a nadie, ¿o sí? No, claro que no. ¿Aunque estuviéramos muriéndonos de hambre? Ya estuvimos en eso, ¿no? Tú dijiste que no. Dije que no nos estábamos muriendo. No que no estuviéramos muertos de hambre. Pero no lo haríamos. No. No lo haríamos. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque nosotros somos de los buenos, ¿verdad? Así es. ¿Y llevamos el fuego? Y llevamos el fuego, sí. De acuerdo. Encontró fragmentos de sílex o pedernal en una zanja, pero a la postre fue más sencillo rascar con los alicates una roca al pie de la cual había hecho un montoncito de yesca empapada de gasolina. Dos días más. Luego tres. Efectivamente se estaban muriendo de hambre. Una región saqueada, esquilmada, arrasada, desvalijada hasta de la última gimigaja. Noches de un frío intenso y una negrura de taúd y la mañana tardaba en llegar y traía consigo un silencio terrible. Como el amanecer previo a la batalla. La piel color de cera del chico era prácticamente translúcida. Con aquellos ojos de mirada fija parecían salidos de otro mundo. Estaba empezando a pensar que finalmente tenían la muerte encima y que era preciso buscar un sitio para esconderse donde no pudieran encontrarlos. Cuando se dedicaba a mirar cómo dormía el chico, había momentos en los que empezaba a sollozar sin poder controlarse, pero no por la idea de la muerte. No estaba seguro de cuál era el motivo, pero pensaba que tenía que ver con la belleza o con la bondad. Cosas en las que ya no podía pensar de ninguna de las maneras. Se agazaparon en un bosque desolado y bebieron agua de acequia filtrada con un trapo. Había visto al chico en sueños tendidos sobre una tabla mortuoria y se despertó horrorizado. Lo que podía soportar en el mundo de vigilia. No lo soportaba de noche y permaneció despierto por temor a que el sueño volviera. Escarbaron en las ruinas calcinadas de casas en las que antes no habrían entrado. Un cadáver flotando en el agua negra de un sótano entre desperdicios y cañerías herrumbrosas. Entró en una sala de estar parcialmente incendiada y a cielo abierto. Las tablas alaveadas por el agua inclinándose hacia el exterior. Tomos empapados en una librería. Tomó uno y lo abrió y luego lo volvió a dejar donde estaba. Todo húmedo. Todo pudriéndose. En un cajón encontró una vela. No había cómo encenderla. Se la metió en el bolsillo. Salió a la luz gris y se quedó allí de pie y fuzgazmente vio la verdad absoluta del mundo. El frío y despiadado girar de la tierra intestada. Oscuridad implacable. Los perros ciegos del sol en su carretera. El aplastante vacío negro del universo. Y en alguna parte dos animales perseguidos temblando como zorros escondidos en su madriguera. Tiempo prestado y mundo prestado y ojos prestados con que llorarlo. A las fueras de un pueblo se sentaron a descansar en la cabina de un camión. Mirando por un parabrisas que las lluvias recientes habían dejado limpio. Una ligera capa de ceniza. Extenuados. Junto a la carretera había otro rótulo advirtiendo de la muerte. Las letras descoloridas con los años. Casi le hizo sonreír. —¿Lees eso? —dijo. —Sí. —No hagas caso. Aquí no hay nadie. —¿Están todos muertos? —Sí, eso creo. —Ojalá que el niño estuviera con nosotros. —Vámonos. —dijo. Sueños suntuosos de los que aborrecía despertar. Cosas que el mundo ya no conocía. El frío lo impulsó a atizar el fuego. El recuerdo de ella cruzando el jardín a primera hora de la mañana en su fina bata rosa que se pegaba a sus pechos. Pensó que cada recuerdo evocado debe violentar en alguna medida sus orígenes. Como en un juego. El juego del teléfono. Más vale ser barco. Lo que aún no altera mediante el recuerdo tiene, sin embargo, una realidad, sea o no conocida. Recurrieron las calles envueltos en sus cochambrosas mantas. Él llevaba el revólver a la altura de la cintura y el chico tomado de la mano. Al otro extremo del pueblo vieron una casa solitaria en medio de un campo y fueron hasta allí y entraron y miraron en las habitaciones. Se toparon consigo mismos reflejados en un espejo y él casi levantó el arma. —Somos nosotros —susurró el chico. —Sólo nosotros. Desde el umbral de la puerta de atrás contempló los campos y al fondo la carretera y la campiña desolada más allá de la carretera. En el patio había una barbacoa improvisada con un barril de 200 litros rajado a lo largo con un soplete y puesto sobre un armazón de hierro soldado. Unos cuantos árboles muertos en el jardín. Una cerca, un cobertizo metálico, se despojó de la manta que llevaba sobre los hombros y arropó al chico con ella. —¿Quiero que esperes aquí? —Yo quiero ir contigo. —Solo voy hasta allá a echar un vistazo. Quédate aquí sentado. Podrás verme todo el tiempo, te lo prometo. Cruzó el jardín y empujó la puerta. Todavía con una pistola en la mano. Era una especie de caseta. Suelo de tierra. Estantes metálicos con unas macetas de plástico. Todo cubierto de ceniza. Había herramientas de jardinería en el rincón. Un corta césped. Un banco de manera al pie de la ventana y al lado un armarito metálico. Abrió el armario. Catálogos antiguos, paquetes de semillas, begonia, don Diego de día. Se los guardó en el bolsillo, pero ¿para qué? En el estante superior había dos latas de aceite para motor y se metió la pistola por el cinturón y tomó las latas y las puso encima del banco. Eran muy antiguas. Hechas de cartón con confias de metal. El aceite había empapado el cartón, pero todavía parecían llenas. Retrocedió y miró desde la puerta. El chico estaba sentado en los escalones de atrás de la casa envueltos en las mantas y mirándolo a él. Cuando se dio la vuelta, vio una lata de gasolina en el rincón detrás de la puerta. Sabía que no podía haber gasolina dentro, pero cuando la inclinó con el pie la hizo caer sobre un hoyo. Un leve chapoteo. Cogió la lata y la llevó al banco e intentó desenroscar el tapón, pero no pudo. Sacó los alicates del bolsillo de su chaqueta y se separó las mandíbulas y probó. Ajustaban por poco y arrancó el tapón y lo dejó encima del banco y olfateó la lata. El olor nauseabundo. Gasolina vieja de años. Pero ardería. Volvió a colocar el tapón y se guardó los alicates en el bolsillo. Buscó algún envase más pequeño, pero no había ninguno. No debería de haber tirado la botella. Miró en la casa. Al cruzar por la hierba se sintió mareado y hubo de detenerse. Se preguntó si sería de oler la gasolina. El chico le estaba observando. ¿Cuántos días quedaban hasta la muerte? ¿Diez? No muchos más. No podía pensar. ¿Por qué se había detenido? Dio media vuelta y miró la hierba. Regresó. Tanteando el suelo con los pies. Se detuvo y dio media vuelta otra vez. Luego, regresó al cobertizo. Salió con una pala de jardín y allí donde antes había parado hincó la hoja en el suelo. Se hundió hasta la mitad y luego produjo un sonido hueco como a madera. Empezó a retirar la tierra con la pala. Ritmo lento. Dios, qué cansado estaba. Tuvo que apoyarse en la pala. Levantó la cabeza y miró al chico. Se dobló otra vez para continuar. No mucho después, ya descansaba entre palada y palada. Lo que al cabo desenterró era un trozo de contrapachapado y cubierto con fieltro para techos. Excavó un poco más junto a los bordes. Era una puerta de casi un metro por dos y algo menos. En un extremo tenía una aldaba con un candado sujeto mediante cinta adhesiva dentro de una bolsa de plástico. Descansó agarrándose el manco de la pala. La frente en el pliegue del brazo. Cuando levantó de nuevo la cabeza, el chico estaba de pie a unos pocos pasos de él. Muy asustado. No la abras, papá, susurró. Tranquilo. Por favor, papá, no. No pasa nada. Sí que pasa. Tenía los puños cerrados sobre el pecho y botaba de puro miedo. El hombre tiró la pala y lo rodeó con sus brazos. Vamos, dijo. Nos sentaremos en el porche y descansaremos un poco. ¿Y luego nos vamos? Descansemos un poco. De acuerdo. Se sentaron envueltos en las matas y contemplaron el patio. Estuvieron sentados mucho tiempo. Él intentó explicar al chico que allí no había nadie enterrado, pero el chico rompió a llorar. Al cabo de un rato, hasta él mismo pensó que el niño quizá tenía razón. Quedémonos aquí sentados. No hace falta hablar. De acuerdo. Recorrieron otra vez la casa. Encontró una botella de cerveza y un resto de cortina y rasgó un borde de la tela y los embutió por el cuello de la botella usando un colgador. Te presento nuestra nueva lámpara. Dijo. ¿Cómo la vamos a encender? En el cobertizo he encontrado un poco de gasolina. También algo de aceite. Te enseñaré. De acuerdo. Vamos. Dijo el hombre. Todo irá bien, te lo prometo. Pero al inclinarse para mirar la cara del chico bajo la capucha de la manta, mucho se temió que algo había desaparecido para siempre. Irremediablemente. Salieron de la casa y cruzaron el patio hasta el cobertizo. Dejó la botella encima del banco y tomó un destornillador e hizo un agujero en una de las latas de aceite y luego uno más pequeño para que drenara mejor. Extrajo la mecha de la botella y llenó la botella hasta la mitad viejo aceite lubricante monogrado, espeso y gélido. Tardará mucho en fluir. Desenroscó el tapón de la lata de gasolina y utilizó uno de los paquetes de semillas para hacer un pequeño espiche y echó gasolina en la botella y puso la yema del pulgar encima y el agito. Luego derramó un poco en un plato de barro y tomó el trapo y volvió a meterlo en la botella presionando con el destornillador. Se sacó un pedacito de sílex del bolsillo y tomó los alicates y golpeó el pedernal contra la sierra de las mandíbulas. Después de probar un par de veces añadió más gasolina al plato. Van a salir llamas, dijo. El chico asintió con la cabeza. Rascó en el plato para producir chispa y la gasolina prendió echando llama con un bufido grave. Alcanzó la botella y la inclinó y encendió la mecha y sopló para apagar las llamas del plato. Y le pasó al chico la botella a humeante. Toma, dijo. Tómala. ¿Qué vamos a hacer? Sostén la mano delante de la llama. No dejes que se apague. Se puso de pie y se sacó la pistola del cinturón. Esta puerta parece como la otra, dijo. Pero no es igual. Ya sé que estás asustado, no te preocupes. Creo que ahí dentro puede haber cosas y es preciso echar una ojeada. No tenemos otro sitio donde ir. Eso es todo. Quiero que me ayudes. Si no quieres sostener la lámpara tendrás que tomar la pistola. Prefiero la lámpara. De acuerdo. Esto es lo que hacen los buenos. Seguir intentándolo. Jamás se rinden. De acuerdo. Condujo al chico hacia el patio dejando una estela de humo negro de la lámpara. Se metió la pistola por el cinturón y agarró la pala y empezó a arrancar la aldaba del contrachapado. Hincó la pala bajo la aldaba e hizo palanca y luego se arrodilló y agarró el candado y lo retorció hasta soltarlo y lo tiró a la hierba. Levantó ligeramente la puerta haciendo palanca con la pala y metió los dedos debajo y luego se incorporó y la bajó para levantarla. La tierra resbaló por las tablas. Miró al chico. ¿Estás bien? Dijo. El chico asintió sin abrir la boca, sosteniendo la lámpara ante él. El hombre abrió completamente la puerta y la dejó caer en la hierba. Una tosca escalera hecha de tablones de 60 por metros 30 descendía hacia la oscuridad. Le tomó la lámpara al chico. Empezó a bajar por la escalera pero luego se volvió y se inclinó para dar un beso al chico en la frente. Las paredes del búnker eran de bloque de hormigón. Un piso de cemento cubierto por baldosas de cocina. Había un par de crates de hierro con el somerier al aire, arrimados a sendas paredes. Las colchonetas enrolladas a los pies al estímulo militar. Se dio la vuelta y miró al chico que estaba agachado allí, arriba, pestañeando. Por el humo que ascendía de la lámpara y luego bajó hasta los peldaños inferiores y se sentó y extendió el brazo con la lámpara. Dios mío. Susurró. Dios mío. ¿Qué pasa, papá? Paja. Dios mío, baja. Cajas y más cajas de alimentos enlatados. Tomates y melocotones. Alubias, albaricoques, jamón en lata, cecinas, cientos de litros de agua en bidones de plástico de cuatro litros. Servilletas de papel, papel higiénico, platos de papel, bolsas de basura de plástico llenas de mantas. Se llevó una mano a la frente. Dios mío, dijo. Se volvió y miró al chico. No hay peligro. Puedes bajar. Papá. Baja, baja, mira esto. Dejó la lámpara en el escalón y subió y tomó al chico de la mano. Vamos, no pasa nada. ¿Qué encontraste? De todo. Espera y verás. Lo condujo escaleras abajo y agarró la botella y sostuvo la llamada en alto. Fíjate bien, dijo. Fíjate. ¿Qué es todo esto, papá? Es comida. ¿Lo puedes leer? Peras. Ahí dice peras. Exacto. Eso dice, sí. Santo cielo. La altura era la justa para poder estar de pie. Agachó la cabeza para esquivar un fanal con pantalla metálica verde que colgaba de un gancho. Sin soltar la mano del chico, recorrieron las hileras de envases etiquetados. Chile, maíz, estofado, sopa, salsa para pasta. Las riquezas de un mundo desaparecido. ¿Por qué hay todo esto aquí abajo? Dijo el chico. ¿Es de verdad? Desde luego que es de verdad. Muy de verdad. Bajó una de las cajas que le abrió con los dedos y sacó una lata de melocotón. Alguien pensó que podía necesitar todo esto. Pero no llegó a usarlo. No, no llegó a usarlo. ¿Todos se murieron? Sí. ¿Está bien que lo tomemos nosotros? Sí. Ellos así lo habrían querido. Igual que nosotros habríamos querido que lo usaran ellos. ¿Eran de los buenos? Sí, eran de los buenos. Igual que nosotros. Así es. ¿Entonces no hay ningún problema? No, no hay ningún problema. Había cuchillos y utensilios de plástico y cubiertos y herramientas de cocina en una bolsa de plástico. Unabrelatas. Había linternas, pero no funcionaban. Encontró una caja de pilas eléctrica y pilas secas y se puso a revolver. La mayor parte corroídas y supurando ácido, pero algunas de ellas parecían estar en buen estado. Finalmente consiguió hacer funcionar una de las linternas y la puso encima de la mesa y apagó de un soplo la humeante llama de la lámpara. Arrancó un trozo de cartón de la caja. Se había abierto y apartó el humo y luego subió para bajar la trampilla y se giró y miró al chico. —¿Te gustaría cenar? —dijo. —¡Peras! —Buena elección. Que sean las peras. Tomó dos tazones de papel de un paquete envuelto en plástico y los puso encima de la mesa. Desenrolló las colchonetas para sentarse en los cáteres y abrió el envase de peras y sacó una lata y la puso en la mesa y sujetó la tapa con el abridor y empezó a girar la rueda. Miró al chico. El chico estaba sentado tranquilamente en el cátre, todavía envuelto en su manta, observando. El hombre pensó que probablemente no se había comprometido del todo a nada de aquello. —Van a ser las mejores peras que hayas comido nunca —dijo. —Las mejores. —Espera y verás. Se comieron la lata de peras sentados uno al lado del otro. Luego comieron una de melocotones. Lamieron las cucharas e inclinaron los tazones para beberle el empalagoso almíbar. Se miraron. —¿Otra? —No quiero que vomites. —No voy a vomitar. —Hace mucho que no comes. —Ya lo sé. —De acuerdo. Acostó al chico en el cátre y alisó sus mugrientos cabellos sobre la almohada y lo tapó con mantas. Cuando subió y levantó la puerta era casi de noche. Fue al garage y tomó la mochila y volvió y echó un último vistazo y luego bajó los escalones y cerró la puerta y remetió un asa de los alicates en la gruesa aldaba del interior. La linterna eléctrica empezaba a perder potencia y buscó entre los pertrechos hasta que encontró unas cajas de nafta en latas de tres litros. Sacó una de las latas y las puso encima de la mesa y desenroscó el tapón y rompió el sello metálico pinchando con un destornillador. Luego descolgó la lámpara del techo y la llenó. Había encontrado antes unos mecheros de butano en una caja de plástico y utilizó uno para encender la lámpara y ajustó la llama y la volvió a colgar de su gancho. Luego se quedó sentado en el catre. Mientras el chico dormía empezó a revisar metódicamente las provisiones. Ropa, jerseys, calcetines, una jofaina de acero inoxidable y esponjas y pastillas de jabón, dentrífico y cepillos de dientes. En el fondo de un tarro grande de plástico con tuercas y tornillos y cosas parecidas encontró dos puñados de Krugerrands de oro dentro de un saquito de tela. Sacó las monedas y jugueteó con ellas en la mano y las miró y luego volvió a meterlas en el tarro junto con la esquincalla y devolvió el tarro al estante. Lo revisó todo, moviendo cajas de un lado de la habitación al otro. Una pequeña puerta metálica daba una segunda habitación donde guardaban botellas de gasolina. En el rincón un retrete químico. Había en las paredes tubos de ventilación cubiertos de tela metálica y desagües en el suelo. Cada vez hacía más calor dentro de los bunkers. Y se había quitado la chaqueta. Lo miró todo con detenimiento. Encontró una caja con cartuchos del calibre 45 para Colt automática y tres cajas de munición para rifle calibre 30-30. Lo que no encontró fue un arma. Tomó la linterna y empezó a mirar en el suelo y en las paredes por si había algún compartimiento secreto. Al cabo de un rato se sentó en el catre a comerse una chocolatina. No había ningún arma y no la iba a ver. Cuando despertó la lámpara del techo, siseaba un poco. Las paredes del refugio aparecían iluminadas y otro tanto las cajas. No sabía dónde se encontraba. Estaba acostado con la chaqueta encima. Se incorporó y miró el chico, que dormía en el otro catre. Se había quitado los zapatos, pero tampoco se acordaba de eso y los tomó debajo del catre y se los puso y subió las escaleras y retiró los alicates de la aldava y levantó la puerta para asomarse al exterior. Era de mañana. Temprano. Miró la casa y luego miró hacia la carretera y se disponía a bajar la trampilla otra vez cuando se detuvo. La vaga luz gris estaba en el oeste. Habían dormido toda la noche y el día siguiente. Bajó la puerta y la aseguró de nuevo y volvió abajo y se sentó en el catre. Echó un vistazo a los víveres. Se había creído a un paso de morir y ahora no iba a morirse y tenía que pensar en eso. Cualquiera podía ver la trampilla en el patio y sacar conclusiones. Tenía que pensar en algo. Esto no era como esconderse en el bosque. Esto era el polo opuesto. Finalmente se levantó y fue hasta la mesa y conectó a la pequeña cocina de dos fogones y la encendió y sacó un sartén y un hervidor y abrió la caja de los utensilios de cocina. Lo que despertó al chico fue el ruido del pequeño molinillo manual de café. Se incorporó y miró a su alrededor. —¿Papá? —dijo. —Hola. ¿Tienes hambre? —Tengo que ir al baño. Debo hacer pipí. El hombre señaló con la espátula hacia la pequeña puerta metálica. No sabía cómo utilizar el inodoro, pero lo utilizarían igual. No iban a estar aquí tanto tiempo y no quería abrir y cerrar la trampilla más de lo necesario. El chico pasó por su lado, el pelo apegotado del sudor. —¿Qué es eso? —dijo. —Café, jamón, galletas. —¡Guau! —dijo el chico. Arrastró un pequeño baúl por el suelo entre los dos catres y lo cubrió con una toalla y puso encima platos y tazas y utensilios de plástico. Puso también un bol de galletas cubierto con una toalla de manos y un plato con mantequilla y una lata de leche condensada. Sal y pimienta. Miró al chico. El chico parecía drogado. Fue a tomar la sartén y volvió y le echó en él un plato con trozos de jamón dorado y le sirvió huevos revueltos de la sartén y unas cucharadas de alubias cocidas y luego sirvió café en las dos tazas. Entonces, el chico le miró. —Adelante —dijo él. —Que no se te enfríe. —¿Qué como primero? —Lo que tú quieras. —¿Esto es café? —Sí. Mira, úntate las galletas con mantequilla. Así. —De acuerdo. —¿Te pasa algo? —No lo sé. —¿Te encuentras bien? —Sí. —Entonces dime qué tienes. —¿Tú crees que deberíamos dar las gracias a esas personas? —¿Cuáles personas? —Las que nos regalaron todo esto. —Ah. Bueno, podríamos darle las gracias, sí. —¿Lo harás? —¿Por qué no lo haces tú? —No sé cómo. —Claro que sabes. Tú sabes cómo se dan las gracias. El chico se quedó mirando su plato. Parecía desorientado. El hombre se disponía a hablar cuando dijo. —Queridos señores. Gracias por esta comida y todo lo demás. Sabemos que lo habían guardado para ustedes y si estuvieran aquí nosotros no tocaríamos nada de nada aunque estuviéramos muertos de hambre. Y sentimos que no hayan podido comerlo. Y esperamos que estén a salvo en el cielo. Levantó la vista. —¿Así está bien? —Dijo. —Sí. —Creo que está bien así. No quería estar solo en el búnker. Siguió al hombre de aquí y para allá mientras él cruzaba el jardín con las jarras de agua hasta el cuarto de baño que había en la parte trasera de la casa. Llevaron consigo el hornillo y un par de casos y el agua calentó y la echó en la bañera y echó también agua en las jarras. Le llevó mucho tiempo pero quería que el agua estuviera buena y caliente. Con la bañera casi llena el chico se desvistió y se metió tiritando en el agua y se sentó. Flaco, roñoso y desnudo. Sujetándose los hombros. La única luz era el anillo de dientes azules del fogón. —¿Qué opinas? Dijo el hombre. —Al fin caliente. —¿Al fin caliente? —Sí. —¿De dónde sacaste eso? —No lo sé. —Bueno, al fin caliente. Le lavó el cabello apegotado y sucio y lo enjabonó con las esponjas. Vació el agua ya asquerosa y empezó a enjuagarlo con agua recién calentada del caso y lo envolvió tiritando en una toalla y después en una manta. Le peinó y se lo quedó mirando. Despedía vapor como si fuera humo. —¿Estás bien? —dijo. —Tengo los pies fríos. —Tendrás que esperarme. —¡Date prisa! Se bañó y luego salió del agua y echó detergente en la bañera y hundió los apestosos vaqueros de ambos empujando con un destapacaños. —¿Estás listo? —dijo. —Sí. Apagó el fogón. Te chisporroteó antes de extinguirse del todo. Y fue a encender la linterna y la dejó en el suelo. Se sentaron sobre el borde de la bañera y se pusieron los zapatos y luego le pasó al chico el caso y el jabón y él tomó el hornillo y el frasco de gasolina y la pistola y envueltos en las mantas regresaron al búnker. Se sentaron en la catre con un tablero de damas entre los dos, recién vestidos con jerseys y calcetines nuevos y arrebujados en las mantas nuevas. Él había enchufado una pequeña estufa de gas y bebieron Coca-Cola en tazones de plástico y al cabo de un rato volvió a la casa y estrujó los vaqueros y regresó con ellos y los colgó a secar. —¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos, papá? —No mucho. —¿Eso cuánto es? —No lo sé, tal vez un día más. A lo mejor dos. —¿Por qué es peligroso? —Sí. —¿Crees que nos van a encontrar? —No. —No, no nos encontrarán. —¿Pero podrían encontrarnos? —No. Seguro que no nos encontrarán. Después, cuando el chico ya dormía, fue a la casa y arrastró varios muebles hasta el jardín. Luego sacó un colchón y lo puso sobre la trampilla y desde dentro lo levantó sobre el contrachapado y bajó despacio a la puerta, de manera que el colchón cubriera por completo esa entrada. No era muy ingenioso, pero valía eso hacer nada. Mientras el chico dormía, se sentó en el catre y a la luz de la linterna fabricó balas falsas mondando una rama con su cuchillo y las fue encajando una a una en los agujeros vacíos del tambor del revólver. Dio forma a los extremos con el cuchillo y lijó las balas con sal y las ensució de hollín hasta darles un tono como de plomo. Cuando tuvo las cinco terminadas, las introdujo en los agujeros y cerró el tambor y giró el arma y la miró. Incluso tan de cerca parecía que estuviera cargada. La dejó a un lado y se levantó y fue a tocar las perneras de los vaqueros que humeaban sobre la estufa. Tenía un puñado de vainas de cartuchos vacíos para la pistola, pero había desaparecido con todo lo demás. Debería haberse las guardado en el bolsillo. Había perdido incluso la última. Pensó que tal vez podría recargarlas con los cartuchos de calibre 45. Los fulminantes seguramente servirían si eran capaces de sacarlos sin echarlos a perder. Dar forma a las balas con el cúter. Se levantó e inspeccionó una vez más las provisiones. Luego, apagó la lámpara hasta que la llama se extinguió de mala gana y fue a dar un beso al chico. Se acostó en el otro catre con las mantas limpias y echó una última ojeada a aquel pequeño paraíso que palpitaba en la luz naranja de la estufa y finalmente se quedó dormido. El pueblo estaba abandonado desde hacía años pero recorrieron ojo a visor las calles salpicadas de desperdicios. El chico tomó de su mano. Vieron un contenedor de basura donde alguien había intentado quemar cadáveres. La carne y los huesos carbonizados bajo la ceniza húmeda podían haber sido anónimos de no ser por la forma de los cráneos. Ya no olía nada. Había un mercado al final de la calle y en una de las naves repletas de cajas vacías apiladas habían tres carritos metálicos de supermercado. Los examinó y tiró uno de ellos y se puso en cunclillas e hizo girar las ruedas y luego se incorporó y los empujó pasillo arriba y luego pasillo abajo. Podríamos tomar dos Dijo el chico No Yo podría llevar uno Tú eres el explorador Te necesito para que tengas los ojos bien abiertos ¿Y todo lo que haya en el escondite? Tendremos que llevarnos solo a lo que podamos ¿Crees que viene alguien? Sí Tardo o temprano van a venir Habías dicho que no vendría nadie No quise decir nunca Ojalá pudiéramos quedarnos aquí a vivir Lo sé Podríamos estar alertas Eso estamos haciendo, ¿no? ¿Y si viniéramos algunos de los buenos? Bueno A vivir con nosotros Dudo mucho que vayamos a encontrarnos de los buenos en la carretera Ya estamos en la carretera Lo sé ¿Y si estás alerta? ¿Quiere decir que todo el rato estás asustado? Bueno De entrada supongo que tienes que estar un poco asustado para que estés bien alerta Con ojo a visor Vigilando siempre ¿Pero el resto del tiempo no estás asustado? ¿El resto del tiempo? Sí No lo sé Tal vez es mejor estar siempre alerta Si las complicaciones surgen cuando menos te lo esperas Entonces tal vez lo más inteligente sea esperar que se presenten ¿Y tú siempre esperas que se presenten, papá? Sí Pero a veces puede que me olvide de estar... Bastante atento Sentó al chico en el baúl bajo la lámpara de gasolina Y con un peine de plástico y unas tijeras Empezó a cortarle el cabello Intentó hacer un buen trabajo y eso le llevó tiempo Cuando hubo terminado retiró la toalla que cubría los hombros del chico Recogió del suelo los dorados cabellos y le limpió al chico la cara y los hombros con un paño húmedo Y le puso un espejo delante para que se mirara ¿Lo hiciste bien, papá? Estupendo Me veo muy flaco Estás muy flaco Se cortó el cabello a sí mismo pero no le salió tan bien Se recortó la barba con las tijeras mientras calentaba agua en un cazo Y luego se afeitó con una maquinilla de plástico El chico observaba Cuando hubo terminado se miró en el espejo Como si no tuviera mentón Se volvió al chico ¿Qué te parece? El chico le dio a la cabeza No sé Dijo ¿No tendrás frío? Montaron una cena suntuosa a la luz de las velas Jamón y judías verdes y puré de patata y bollos y salsa Había encontrado cuatro botellas de whisky de tres cuartos todavía en la bolsa de papel con que habrían salido de la tienda Y tomó un poco en un vaso mezclado con agua Antes de terminárselo Ya estaba mareado y no bebió más De postre comieron melocotones y bollos con nata y después tomaron café Tiró los platos de papel y los cubiertos de plástico en una bolsa de basura Luego hicieron una partida de damas y después acostó al chico Por la noche lo despertó el golpeteo amortiguado de la lluvia en el colchón que tapaba la puerta del búnker Pensó que debía de estar lloviendo mucho para haberlo oído Se levantó tomando la linterna y subió los escalones y levantó la trampilla Y peinó el patio con el as de la linterna El suelo estaba ya anegado y la lluvia se colocaba adentro Cerró la trampilla Se había filtrado agua y goteaba escalera abajo Pero le pareció que el búnker era lo bastante seguro en este sentido Fue a mirar al chico Estaba empapado de sudor y el hombre retiró una de las mantas Y le abanicó la cara y luego apagó la estufa y se metió en cama Cuando volvió a despertar pensó que habría dejado de llover Pero no era eso lo que le había despertado En sueños había sido visitado por seres de una especie que desconocía por completo No hablaban Pensó que se habían agazapado junto al catre mientras él dormía Y que luego se habían escabullido al despertarse él Se volvió y miró al chico Tal vez comprendía por primera vez que para el chico él también era un extraterrestre Un ser de un planeta que ya no existía y cuyas historias eran sospechosas No podía inventar para gusto del chico el mundo que había perdido sin inventar también dicha pérdida Y pensó que tal vez el niño lo sabía mejor que él mismo Trató de recordar el sueño que no fue capaz Solo quedaba de él una sensación Pensó que esos seres tal vez habían venido a ponerle sobreaviso ¿Pero de qué? ¿De que él no podía avivar en el corazón del niño lo que en el suyo propio eran cenizas? Incluso ahora una parte de él deseaba no haber encontrado nunca este refugio Una parte de él siempre deseaba que todo hubiera terminado Comprobó que la fábula de la bombona estuviera cerrada y giró el hornillo Sobre el baúl y se puso a desmontarlo Desenroscó el panel inferior y retiró la unidad de los quemadores Y desconectó los dos quemadores con una pequeña llave perico Vació el tarro de la quincaya Y buscó un tornillo que ajustara en la junta y luego lo apretó Empalmó la manguera de la bombona Y sostuvo en la mano el quemador de azofar Pequeño y liviano Lo dejó encima del baúl y llevó la chapa metálica a la basura Y subió los escalones para ver qué tiempo hacía El colchón que tapaba la trampilla estaba empapado de agua Y le costó levantar la puerta Se quedó de pie con la puerta apoyada en los hombros y miró hacia el exterior Llovía ligeramente Era imposible saber la hora Miró hacia la casa y luego hacia el campo lluvioso Y finalmente bajó la puerta y descendió los escalones Y se puso a preparar el desayuno Pasaron el día comiendo y durmiendo Tenía planeado marcharse pero la lluvia justificaba de sobresparar un poco El carrito de supermercado estaba en el cobertizo Era improbable que nadie pasara hoy por la carretera Examinaron las provisiones y seleccionaron lo que se podían llevar Haciendo con ello un cubo en un rincón del refugio El día fue breve Apenas día Al anochecer la lluvia había cesado y abrieron la escotilla Y empezaron a acarrear cajas y paquetes y bolsas de plástico por el suelo mojado hasta el cobertizo Y fueron llenando el carrito La entrada apenas iluminada del refugio Parecía en la oscuridad del patio Una tumba abierta en el día del juicio En un antiguo cuadro apocalíptico Cuando el carrito estuvo lleno del todo Ajustó encima del mismo una lona de plástico Y sujetó los ojales al armazón de alambre Con unos pulpos cortos Y se quedaron contemplando su obra con la linterna Pensó que debería haber tomado Un juego de ruedas de repuesto De los otros carros Pero ya era demasiado tarde Debería haber conservado también el espejo de Mott de su carrito viejo Cenaron y durmieron hasta que veneció Y luego se bañaron otra vez con las esponjas Y se lavaron el cabello con Jofainas de agua caliente Después de desayunar y ya de día se pusieron en camino Llevando mascarillas nuevas Hechas con tela de sábana El chico encabeza con una escoba Despejando el camino de balos y ramas Y el hombre doblaba sobre el asa del carrito Vigilando la carretera que se perdía Enfrente de ellos en la distancia El carrito pesaba demasiado Para meterse con él en el bosque húmedo Y pararon a mediodía en medio de la carretera Y prepararon té caliente Y comieron lo que quedaba de jamón enlatado Con unas galletas saladas y mostaza Y compota de manzana Sentados espalda contra espalda Y vigilando la carretera ¿Tú sabes en dónde estamos papá? Dijo el chico Más o menos Más más o más menos Verás Creo que estamos a unos 300 kilómetros de la costa Abuelo de cuervo ¿Abuelo de cuervo? Es una manera de hablar Quiero decir en línea recta ¿Y vamos a llegar pronto? No mucho Bastante Nosotros no vamos como los cuervos ¿Por qué los cuervos no han de seguir la carretera? Por eso mismo Ellos van por donde quieren Así es ¿Tú crees que puede haber cuervos en alguna parte? No lo sé ¿Pero qué piensas? Que es improbable ¿Podrían volar hasta Marte o algo así? No, no podrían ¿Por qué es demasiado lejos? Sí Tampoco creo que quisieran Sí, tampoco creo que lo quisieran ¿Y si lo intentasen y se quedaran a medio camino y así estuvieran demasiado cansados? ¿Se caerían hacia abajo? En realidad no podrían llegar a la mitad del camino porque estarían en el espacio y como en el espacio no hay aire No podrían volar y además haría demasiado frío y morirían congelados Ah De todos modos ellos no sabrían dónde está Marte ¿Y nosotros sabemos en dónde está? Más o menos Si tuviéramos una nave espacial podríamos ir a Marte Bueno Con una nave realmente buena y con gente que te ayudara supongo que sí podríamos ir ¿Y una vez allí habría comida y esas cosas? No Ahí no hay nada Vaya Permanecieron mucho tiempo sentados encima de las mantas dobladas Vigilando los dos sentidos de la carretera No hacía viento, nada Al cabo de un rato el chico dijo Ya no hay cuervos ¿Verdad? No Solo en los libros Sí, solo en los libros No pensaba que los hubiera ¿Estás listo? Sí Se levantaron y cortaron las tazas y el resto de las galletas El hombre apiló las mantas en lo alto del carrito y aseguró la lona y luego miró al chico ¿Qué? Dijo el chico Sé que pensabas que nos íbamos a morir Sí Pero no ha sido así No De acuerdo ¿Puedo preguntarte algo? Claro Si fueras un cuerpo, ¿podrías volar tan alto como para ver el sol? Sí, sí que podrías Eso pensaba yo Sería estupendo Desde luego ¿Preparado? Sí Se detuvo ¿Y tu flauta? La tiré ¿La tiraste? Sí De acuerdo De acuerdo En el crepúsculo largo y gris cruzaron un río y se detuvieron y desde la baranda de hormigón contemplaron el agua muerta pasar despacio por debajo Esbozaba sobre el palio de hollín corriente abajo del perfil de una ciudad quemada como un lienzo de papel negro La vieron de nuevo al anochecer empujando el pesado carrito cuesta arriba y pararon a descansar y el hombre puso el carrito de costado para impedir que rodara hacia abajo Tenía ya las mascarillas grises en la boca y los ojos ribeteados de negro Se sentaron en las cenizas de la cuneta y miraron hacia el este donde la forma de la ciudad se oscurecía al caer la noche No vieron ninguna luz ¿Crees que allí haya alguien, papá? No lo sé ¿Cuándo podremos parar? Ya hemos parado ¿Aquí en la colina? Podemos bajar el carrito hasta esas rocas y cubrirnos con ramas ¿Es un buen sitio para parar? Bueno, a la gente no le gusta parar en una colina y a nosotros no nos gusta que la gente pare Entonces es un buen sitio Eso creo ¿Por qué somos listos? Bueno, no nos pasemos de listo, ¿quieres? De acuerdo ¿Preparado? Sí El chico se levantó y tomó la escova y se la puso al hombro Miró a su padre ¿Qué objetivos tenemos a largo plazo? Dijo ¿Qué? ¿Que cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? ¿Dónde has oído eso? No lo sé No, en serio, dime Tú lo dijiste ¿Cuándo? Hace mucho ¿Y qué te respondí? No sé Bien Pues yo tampoco Vamos, ya está anocheciendo Al día siguiente Peñuelo ¿Y qué vamos a hacer? Sigamos andando Así veremos si se da la vuelta De acuerdo El viajero no estaba como para mirar atrás Lo siguieron durante un rato Y luego lo alcanzaron Era un viejo Menudo y encorvado Llevaba a la espalda Un viejo morral militar Con una colchoneta atada encima Y tanteaba el suelo Con un palo descortado A guisa de bastón Cuando los vio Se desvió Hacia un lado de la carretera Y se quedó cautelosamente allí de pie Llevaba a la espalda Un viejo morral militar Con una colchoneta atada encima Y tanteaba el suelo Con un palo desconcertado A guisa de bastón Cuando los vio Se desvió Hacia un lado de la carretera Y se quedó cautelosamente allí de pie Llevaba una toalla mugrienta Atada bajo la mandíbula Como si tuviera dolor de muelas e incluso para lo normal en este nuevo mundo, olía que apestaba. —No tengo nada —dijo. —Pueden mirar si quieren. —No somos ladrones —inclinó una oreja al frente. —¿Qué? —dijo en voz alta. —Que no somos ladrones. —¿Y qué son? Ellos no tenían manera de responder. Se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y aguardó. No llevaba zapatos y sus pies estaban mal envueltos en harapos. Y cartón atados con bramante verde y por los rasgones y los agujeros asomaban una serie de capas de tela cochambrosa. De golpe y por raso pareció menguar todavía más. Apoyándose en el bastón se sentó entre las cenizas de la carretera con una mano en lo alto de la cabeza. Parecía recién caído de la carretera de un trapero. Se acercaron a él y se lo quedaron mirando. —Señor —dijo el hombre. —Señor —el chico. El chico se aconclilló y le puso una mano en el hombro. —Tiene miedo, papá. Este hombre tiene miedo. Miró en ambas direcciones de la carretera. —Si esto es una emboscada, el primero en caer será él. —Dijo. —Sólo está asustado, papá. —Dile que no le haremos ningún daño. El viejo meñó la cabeza de lado a lado, los dedos remetidos en el pelo asqueroso. El chico levantó la vista hacia su padre. —Tal vez cree que no somos de verdad. —¿Qué cree que somos entonces? —No sé. —No podemos quedarnos aquí. —Está asustado, papá. —Es mejor que no lo toques. —¿Podríamos darle algo de comer? Se quedó mirando la carretera abajo. —Maldita sea. —Masculló. Miró al viejo. —Quizás se convertía en un dios y ellos en árboles. —Está bien. —Dijo. Desató la lona y la dobló sin quitarle del todo y se puso a hurgar entre las latas de comida y eligió una de Macedonia y la abrió con el abrelatas que llevaba en el bolsillo y retiró la tapa hacia atrás. Y se acercó a ellos y se puso en cunclillas y le pasó la lata al chico. —¿Y la cuchara? —Que se las arregle sin cuchara. —El chico tomó la lata y se la pasó al viejo. —Tome. —Susurró. El viejo alzó los ojos y miró al chico. El chico le indicó que tomara la lata. Parecía alguien tratando de dar de comer a un buitre tirado en la carretera. —No le pasará nada. —Dijo. El viejo bajó la mano que tenía sobre la cabeza. Parpadeó. Ojos azules, gris, medio sepultados en las finas arrugas fuliginosas de su pie. —¡Tómela! —dijo el chico. Alargó una de sus manos como garras y la tomó y la sostuvo a la altura del pecho. —¡Coma! —dijo el chico. —¡Está muy rico! Hizo gestos de llevarse la lata a la boca. El viejo se la quedó mirando. Luego, asió mejor la lata y se la acercó a la nariz y olió. Finalmente la inclinó para beber. El jugo resbaló por su farba mugrienta. Bajó la lata masticando con dificultad. Sacudió la cabeza al tragar. —Mira, papá. Susurró el chico. —Ya veo. Dijo el hombre. El chico se volvió para mirarlo. —Sé cuál es la pregunta. Dijo el hombre. Y la respuesta es no. —¿Cuál es la pregunta? —Si podemos llevarlo con nosotros. —No podemos. —Ya lo sé. —Lo sabes. —Sí. —Muy bien. —¿Podemos darle algo más? —Veamos qué tal le va con eso. —Lo vieron comer. Cuando hubo terminado, se quedó con la lata vacía en la mano y mirando en su interior como si pudiera parecer algo más. —¿Qué quieres darle? —¿Tú qué quieres que... que le podríamos dar? —Yo no creo que haya que darle nada. —¿Qué quieres darle tú? —Podríamos cocinar algo en el hornillo. —Podría comer con nosotros. —¿Hablas de parar aquí? —¿A pasar la noche? —Sí. Miró al viejo y luego miró a la carretera. —De acuerdo. —Dijo. —Pero mañana seguimos nuestro camino. El chico no respondió. —No vas a sacar nada mejor que eso. —De acuerdo. —De acuerdo significa de acuerdo. —No que mañana sigamos negociando. —¿Qué es negociar? —Quiere decir hablando un poco más y llegar a otro acuerdo. —No habrá otro acuerdo. Esto es lo que hay. —¿Entendido? —De acuerdo. —De acuerdo. —Ayudaron al viejo a levantarse y le dieron su bastón. —Pesaba poco más de 40 kilos. Se quedó allí mirando indeciso a su alrededor. El hombre le tomó la lata y la lanzó al bosque. El viejo intentó pasarle el bastón, pero él se lo abartó. —¿Desde cuándo no comía? —Dijo. —No lo sé. —¿No se acuerda? —Acabo de comer. —¿Quiere comer con nosotros? —No sé. —¿No sabe? —¿Comer qué? —Un poco de estofado con galletas saladas y café. —¿Qué tengo que hacer? —Decirnos adónde se ha ido el mundo. —¿Cómo? —No tiene que hacer nada. ¿Puede andar bien? —¿Puedo andar? —miró al chico. —Eres... —Eres un niño. —dijo. El chico miró a su padre. —¿Qué le parece que es? —dijo su padre. —No lo sé. No... No veo muy bien. —¿Me ve a mí? —Sé que hay alguien ahí. —Bien. Tenemos que ponernos en marcha. —miró al chico. —No le tomes la mano. —Es que no ve. —No le tomes la mano. —En marcha. —¿A dónde vamos? —dijo el viejo. —Vamos a comer. Asintió con la cabeza y alargó el brazo del bastón y tanteó la carretera. —¿Cuántos años tiene? —Noventa. —Eso no es verdad. —Bueno. —¿Es eso lo que le dice el agente? —¿A qué gente? —¿A quién sea? —Sí, supongo que sí. —¿Para que no le hagan daño? —Sí. —¿Y funciona? —No. —¿Qué lleva en el morral? —Nada. —Puede mirar. —Ya sé que puedo. —¿Qué hay dentro? —Nada. —Cosas. —¿Nada comestible? —No. —¿Cómo se llama? —Eli. —Eli, ¿qué más? —¿Qué pasa que solamente me llame Eli? —Nada. —Vamos. Me vaquieron en el bosque demasiado cerca de la carretera para su gusto. Tuvo que arrastrar el carrito mientras el chico lo guiaba desde atrás y encendieron fuego para que el viejo se calentara, aunque eso tampoco le gustó demasiado. Comieron y el viejo se quedó allí sentado envuelto en su solitaria colcha y haciéndola a cuchara como un niño. Solo tenía dos tazas y se bebió el café en el mismo tazón que había usado para comer. Los pulgares montados sobre el borde. Sentado como una Buda, famélico y roñoso, la mirada fija en las brasas. —No puede venir con nosotros. —Lo sabe, ¿verdad? —dijo el hombre. El viejo asintió. —¿Cuánto tiempo ha estado en la carretera? —Siempre estuve en la carretera. No te puedes quedar en un solo sitio. —¿Y cómo sobrevive? —Voy tirando. Sabía que esto iba a pasar. —¿Sabía que iba a pasar qué? —Esto. O algo parecido. Siempre creía en ello. —¿Intentó prepararse? —No. ¿Qué se podía hacer? —No lo sé. —La gente... La... La gente siempre se afanaba para el día de mañana. Yo nunca creía en eso. Al mañana le traía sin cuidado. Ni siquiera sabía que la gente estaba ahí. —Imagino que no. Aunque supieras qué hacer, luego no sabrías qué hacer. No sabrías si querías hacerlo o no. ¿Y si no quedaba nadie más que tú? ¿Y si te hacías eso a ti mismo? —¿Usted desearía morir? —No. No, pero tal vez desearía haber muerto entonces. Cuando estás vivo siempre tienes la muerte ahí adelante. —¿O tal vez desearía no haber nacido nunca? —Bueno... Un mendigo no puede elegir, ¿o sí? —¿Piensa que eso sería pedir demasiado? —Lo he hecho, hecho está. Además, es estúpido pedir lujos en tiempos como estos. —Tienes razón. —Nadie quiere estar aquí y nadie quiere marcharse. Levantó la cabeza y miró al chico que estaba al otro lado del fuego. Luego miró al hombre. A la luz de la lumbre, el hombre vio que sus ojillos lo observaban. —Sabe Dios que vieron aquellos ojos. Se levantó para echar más leña al fuego y apartó los recoldos de las hojas secas. Las chispas ascendieron en roja sacudida y murieron más arriba en la negrura. El viejo apuró su café y dejó el tazón delante de él y se inclinó con las palmas de las manos hacia el calor. El hombre lo observó. —¿Cómo lo sabría si fuera el último hombre sobre la tierra? —Dijo. —No creo que pudieras saberlo. Lo sería y ya está. —Nadie lo sabría. —Eso no tendría ninguna importancia. Cuando mueres es como si todo el mundo se muriera también. —Supongo que Dios sí lo sabría, ¿no? —Dios no existe. —Ah, ¿no? —Dios no existe y nosotros somos sus profetas. —No comprendo cómo usted sigue con vida. ¿Cómo se alimenta? —No lo sé. —¿No lo sabe? —La gente te da cosas. —¿La gente te da cosas? —Sí. —Para comer. —Sí, para comer. —Eso no es verdad. —¿Ustedes lo han hecho? —Yo no. Ha sido el chico. —Hay otras personas en la carretera. No son los únicos. —Estás solo. El hombre le miró con cautela. —¿A qué se refiere? —dijo. —Hay otras personas con usted. —¿Qué personas? —Las que sean. —No, no hay nadie más. —¿De qué está hablando? —Hablo de usted. —De lo que podría estar tramando. —El viejo no respondió. —Puedo intuir que quiere seguir con nosotros. —¿Seguir? —Sí. —No me van a llevar con ustedes. —Usted no quiere ir. —Ni siquiera habría venido acá hasta... ...hasta aquí, pero estaba hambriento. —¿La gente que le daba comida dónde está? —¿No hay tal gente? —¿Lo inventé? —¿Qué más ha inventado? —Estoy en la carretera igual que ustedes. —No hay diferencia, ¿o sí? —¿En serio se llama Ellie? —No. —¿No quiere decir cómo se llama? —No. —No quiero. —¿Por qué? —¿Por qué no me puedo fiar de lo que pueda hacer con eso usted? —No quiero que nadie hable de mí. —Que diga dónde estuve o lo que dije cuando estaba allí. —Sí, podría hablar de mí, tal vez, pero nadie podría decir que era yo. —Podría ser cualquiera. —Yo creo que en tiempos como estos, cuanto menos se diga, es mejor. —Si hubiera pasado algo y nosotros fuéramos los supervivientes y nos encontráramos en la carretera, entonces tendríamos algo de qué hablar. —Pero no lo somos, así que no tenemos. —Puede que no. —Pero no quiere decirlo delante del chico. —¿No es un señuelo para una pandilla de bandidos? —Yo no soy nada. Si quiere que me marche, me iré. Puedo encontrar la carretera. —No hace falta que se vaya. —No había visto un fuego en mucho tiempo, es todo. Vivo como un animal y le cuento las cosas que he llegado a comer. Cuando vi al chico creí que me había muerto. —¿Acaso pensó que era un ángel? —No sabía lo que era. Pensaba que nunca volvería a ver a un niño, no sabía qué iba a pasar. —¿Y si le dijera que es un dios? —El viejo sacudió la cabeza. —Yo ya he superado todo eso, hace muchos años. Donde los hombres no pueden vivir, a los dioses no les va mucho mejor. Es preferible estar solo. O sea que espero que no sea verdad eso que ha dicho, porque coincidir en la carretera con el último dios sería terrible y por eso confío en que no sea verdad. Las cosas mejorarán cuando todo el mundo haya desaparecido. —¿Desaparecerán todos? —Eso es seguro. —¿Y va a ser mejor para quién? —Para todos. —Todos. —Claro. —Así estaremos mejor, podremos respirar más libremente. —Eso no me vendría mal. —Desde luego. Cuando todos hayamos desaparecido, entonces al menos no quedará nadie aquí a salvo. La muerte y sus días también estarán contados. —En medio de la carretera, sin nada que hacer, y nadie a quien hacérselo, pensó. —¿Ir a la muerte? —¿A dónde se han ido todos? —Y así es como será que hay de malo en ello. Por la mañana en la carretera, él y el chico discutieron sobre qué darle al viejo. Al final, no obtuvo gran cosa. Unas latas de verdura y de fruta. Finalmente el chico fue hasta el borde de la calzada y se sentó en las cenizas. El viejo metió las latas en su mochila y apretó las correas. —Debería darle las gracias al chico, sabe. Dijo el hombre. —Yo no le habría dado nada. —Tal vez debería o tal vez no. —¿Y por qué no? —Yo no le hubiera dado nada mío. —¿No le hubiera importado que eso hiriera a sus sentimientos? —¿Hirirá a sus sentimientos? —No. —No es por eso por lo que lo ha hecho. —¿Y por qué lo hizo? —Miró hacia donde estaba el chico y luego miró al viejo. —No lo entendería. —Yo mismo no estoy seguro de entenderlo. —Tal vez el chico cree en Dios. —No sé realmente en quién cree. —¿Lo superará? —No, no lo superará. —El viejo no respondió. Echó un vistazo al día. —No, que no... —No sé qué significado tendría eso. —¿Qué pinta tendría la suerte? ¿Quién podría saber una cosa así? Siguieron todo su camino. Cuando miró atrás el viejo había echado a andar. Tanteando el camino con su bastón, menguando lentamente en la cartera como un vendedor ambulante de tiempos remotos, oscuro y encorvado y fino como una araña para esfumarse pronto para siempre. El chico no volvió la vista atrás en ningún momento. A primera hora de la tarde extendieron la lona en la carretera y se sentaron a comer un almuerzo frío. El hombre le observó. —¿Hablas? —dijo. —Sí. —Pero no estás contento. —Estoy bien. —Cuando nos quedemos sin comida tendrás más tiempo para pensar en ello. El chico no dijo nada. Siguieron comiendo. Miró hacia la carretera. Al cabo de un rato dijo. —Bien. Pero no lo recordaré igual que lo recuerdas tú. —Es muy probable. —No he dicho que no tuvieras razón. —Aunque lo pensaras. —No pasa nada. —Ya. —Dijo el hombre. —Bueno, en la carretera no abundan las buenas noticias en tiempos como estos. —No deberías burlarte de él. —De acuerdo. —Se va a morir. —Lo sé. —¿Podemos irnos ahora? —Sí. —Dijo el hombre. —Podemos irnos ahora. Se despertó tociendo por la noche en la fría oscuridad y tosió hasta sentir el pecho en carne viva. Se inclinó hacia la lombra y sopló en los rescoldos y puso más leña y se levantó y se alejó del campamento hasta donde alcanzaba la luz. Arrodillado en las hojas y las cenizas secas con la manta sobre los hombros al cabo de un rato, la tos empezó a amainar. Pensó en el viejo solo en alguna parte. Miró hacia el campamento a través de la negra empalizada de los árboles. Confiaba en que el chico se hubiera vuelto a dormir. Permaneció arrodillado respirando como un asmático. Las manos en las rodillas. —Me voy a morir. —Dijo. —Dime cómo tengo que hacerlo. Al día siguiente caminaron casi hasta que se hizo de noche. No encontraba un sitio seguro donde encender fuego. Al sacar la bombona del carrito le pareció que pesaba poco. Se sentó y giró la válvula, pero la válvula ya estaba abierta. Giró el pequeño manto del quemador. Nada. Pegó la oreja y escuchó. Probó de nuevo las dos válvulas. Y sus combinaciones. La bombona estaba vacía. Se quedó en cunclillas con las manos juntas contra la frente. Cerrados los ojos. Al rato levantó la cabeza y se quedó allí contemplando sin más el frío bosque que se oscurecía. Cenaron torte de maíz y alubias y frankfruits de lata todo frío. El chico le preguntó cómo era que la bombona se había vaciado tan pronto, pero él dijo que esas cosas pasaban. —Dijiste que duraría varias semanas. —Lo sé. —Pero solo ha durado unos días. Me equivoqué. Comieron en silencio. Al cabo de un rato, el chico dijo. —¿Me olvidé yo de cerrar la válvula? ¿Verdad? —No es culpa tuya. Debería haberlo comprobado yo también. El chico dejó su plato encima de la lona y apartó la vista. —No es culpa tuya. Hay que cerrar las dos válvulas. Las roscas tenían que haber estado selladas con teflón para que no se perdiera gas y yo no lo hice. La culpa es mía. No por decirte nada. —De todas formas, no teníamos teflón, ¿verdad? —Que no es culpa tuya. Siguieron avanzando a marchas forzadas, esqueléticos e inmundos como adictos callejeros, cubiertos con las mantas contra el frío y echando el aliento humoso, abriéndose paso por los negros y sedosos montones de nieve. Estaban atravesando la amplia llanura costera donde los vientos seculares los empujaban entre huyentes nubes de ceniza a buscar refugio donde pudieran. En casas o en graneros o metidos en una zanja al borde de la cartera con las mantas por encima de la cabeza y el cielo a mediodía negro como las bodegas del infierno. Abrazó al chico contra su pecho, helado hasta los huesos. —No te desabnimes. Dijo. —Saldremos de esto. —Una tierra destripada y erosionada y árida. Huesos de seres muertos desparramados en los aguasales. Basureles de desperdicios anónimos. En los campos, casas de labor con la pintura gritada y las tablas de las paredes ahuecadas y sueltas de sus tachuelas. Todo ello desprovisto de sombras y de características. La carretera descendía a través de una selva de Kutsu muerto. Una ciénaga donde las cañas yacían muertas sobre el agua, más allá de la linde de los campos. La mustia bruma flotaba por igual sobre tierra y cielo. A media tarde había empezado a nevar y siguieron caminando con la lona encima de ellos y la nieve mojada ciseando en el plástico. Dormía poco desde hacía semanas. Cuando se despertó por la mañana, el chico no estaba y se incorporó empuñando la pistola y luego se puso de pie y le buscó, pero el chico no estaba a la vista. Se calzó los zapatos y caminó hasta el borde de los árboles. Por el este un sombrío amanecer. El sol extraño iniciando su fría trayectoria. Vio que el chico venía corriendo por los campos. —¡Papá! —llamó. —Hay un tren en el bosque. —¿Un tren? —Sí. —¿Un tren de verdad? —Sí, vamos. —¿No habrás ido hasta allí, verdad? —No. Solo un trocito. Vamos. —¿No hay nadie? —No creo que no. Venía a buscarte. —¿Lleva máquina? —Sí. Una diésel muy grande. Atravesaron el campo y penetraron en el bosque que había al otro lado. La vía bajaba de la región por una pendiente peralta y cruzaba el bosque. La locomotora era un diésel eléctrica y tenía detrás ocho vagones de pasajeros de acero inoxidable. Agarró al chico de la mano. —Sentémonos a vigilar —dijo. Se sentaron en el terraplén y esperaron. No se movía nada. Le pasó la pistola al chico. —¡Quédatela tú, papá! —dijo el chico. —No. Ese no era el trato. Tómala. Tomó la pistola y se quedó sentado con ella en el regazo y el hombre enfiló el sendero y se quedó de pie mirando el tren. Después cruzó la vía y estudió los vagones desde el otro lado. Cuando hubo llegado al final y emergió por detrás del último vagón, hizo señas al chico y el chico se levantó y se metió la pistola en el cinturón. Todo estaba cubierto de ceniza. Los pasillos llenos de papeles. Sobre los asientos, maletas abiertas que habían sido bajadas por los porte equipajes y desvalijadas hacía tiempo. En el autosalón encontró unos platos de papel y sopló para quitarles el polvo y se los guardó en la parca. Y eso fue todo. —¿Cómo llegó hasta aquí, papá? —No lo sé. Imagino que alguien lo llevaba hacia el sur, un grupo de personas. Seguramente se quedaron sin combustible. —¿Y hace mucho tiempo que está aquí? —Sí, eso creo. Bastante tiempo. Miraron en el último de los vagones y luego siguieron la vía hasta la locomotora y se subieron a la pasarela. Errumbre y pintura descamada. Entraron en la cabina y el hombre sopló la ceniza que tapizaba el asiento del maquinista y puso al chico a los mandos. Los mandos eran muy sencillos, poca cosa aparte de empujar hacia adelante la manija de admisión. Hizo ruidos de tren y de sirena diesel, pero no estaba seguro de que podía significar para el chico esos ruidos. Pasado un rato se quedaron sin más frente al parabrisas cubierto de cien o mirando hacia donde la vía torcía para perderse de en la fosca. Si vieron mundos diferentes, sus conclusiones fueron las mismas. En el tren se iría descomponiendo a perpetuidad y que ningún tren volvería a funcionar jamás. —¿Podemos irnos, papá? —Sí. —Claro que podemos. Empezaron a encontrar junto a la carretera alguno que otro pequeño mojón de piedras. Eran señales en idioma gitano. Pateranes. Perdidos. El primero que veía en bastante tiempo. Comunes en el norte a medida que salías de las ciudades saqueadas y exhaustas. Mensajes sin esperanza para seres queridos desaparecidos o muertos. Todas las provisiones de comida se habían agotado ya y el asesinato reinaba en la región. El mundo al poco tiempo poblado mayormente por hombres que se comían a tus hijos ante tus propios ojos. Y las ciudades en poder de bandas de atestados saqueadores que abrían túneles en las ruinas y salían reptando de los escombros blancos de dientes. Y ojos con bolsas de malla repletas de latas chamuscadas y anónimas como compradores salidos de los economatos del infierno. El blanco talco negro barría las calles cual tinta de calamar desparramándose por un lecho marino y el frío se pegaba al suelo y oscurecía temprano y los carroñeros al pasar con sus antorchas por los escarpados desfiladeros dejaban en las cenizas hoyos como de seda que se cerraban silenciosamente a su paso como ojos. En las carreteras los peregrinos se derrumbaban y caían y morían y la tierra yerma y amortajada iba rondando hasta el otro lado del sol y regresaba sin dejar huella y tan inadvertida como la trayectoria de cualquier mundo hermano sin nombre en las inmemoriables tinieblas del más allá. Mucho antes de llegar a la costa sus provisiones estaban ya casi agotadas. La región había quedado arrasada hacia años y no hallaron nada en las casas y edificios de intantes con la carretera. Encontró un listín telefónico en una estación de servicio y anotó el nombre de la población al lápiz en el mapa. Se sentaron en el bórdido frente del edificio y comieron galletas saladas y buscaron a la población pero no pudieron encontrarla. Volvió a buscar en las páginas sueltas. Finalmente se lo mostró al chico. Estaban unos 80 kilómetros al oeste de donde él había creído. Dibujó figuras como palos en los mapas. Estos somos nosotros, dijo. El chico trazó la ruta hasta el mar con el dedo. ¿Cuánto tardaremos en llegar ahí? Dos semanas, tal vez tres. ¿Es azul? ¿El mar? No lo sé. Antes lo era. El chico asintió con la cabeza y se quedó mirando el mapa. El hombre lo observó. Creía saber de qué se trataba. Él había mirado mapas del niño, poniendo el dedo sobre el pueblo donde vivía. Igual que buscaba el apellido de su familia en el listín de teléfonos. Ellos, entre muchos otros, cada cosa en su sitio. Justificados en el mundo. Vamos, dijo. Deberíamos irnos. A media tarde empezó a llover. Dejaron la carretera y tomaron un camino de tierra a través de un campo y pernotaron en un cobertizo. El cobertizo tenía suelo de cemento y al fondo había unos bidones metálicos vacíos. Atrancó la puerta con los bidones y encendió lumbre en el suelo e improvisó camas con unas cajas de cartón aplastadas. La lluvia tamboriló toda la noche sobre el tejado metálico. Cuando se despertó, el fuego se había extinguido y hacía mucho frío. El chico estaba incorporado, cubierto con su manta. ¿Qué ocurre? Nada. Tuve una pesadilla. ¿Qué era lo que soñabas? Nada. ¿Estás bien? No. Lo rodeó con sus brazos y lo estrechó. Tranquilo. Dijo. Estaba llorando. Pero tú no te despertabas. Lo siento. Es que estoy muy cansado. Quiero decir en el sueño. Cuando despertó ya de mañana había dejado de llover. Él escuchó el calmoso goteo del agua. Cambió de postura sobre el duro suelo y miró hacia el campo gris a través de los listones. El chico todavía dormía. El agua había formado charcos en el suelo. Pequeñas burbujas aparecían y patinaban y se extinguían. En un pueblo de las Tierras Bajas habían dormido en un sitio parecido y escuchado la lluvia. Había allí un anticuado drugstore con un mostrador de mármol negro y taburetes cromados con los gastados asientos de plástico remendados con cinta aislante. La farmacia había sido saqueada, pero la tienda en sí estaba curiosamente intacta. En los estantes había material electrónico que nadie había tocado. Se quedó al pie examinando el lugar. Varias cosas. Artículos de mercería. ¿Qué es esto? Tomó al chico de la mano y se lo llevó afuera, pero el chico ya lo había visto. Una cabeza humana cubierta por una campana de vidrio al extremo del mostrador. Dissecada, con una gorra de béisbol. Ojos resecos, vueltos tristemente hacia adentro. ¿Habías soñado con eso? No. Se levantó y se puso de rodillas para soplar en los recoldos y sacó las puntas de tabla quemadas y consiguió avivar el fuego otra vez. Hay más de los buenos. Tú lo dijiste. Sí. ¿Y dónde están? Escondidos. ¿De qué se esconden? Unos de otros. ¿Son muchos? No lo sabemos. Pero algunos hay. Sí, algunos. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. ¿Pero podría no serlo? Yo creo que lo es. De acuerdo. No me crees. Sí te creo. De acuerdo. Yo siempre te creo. A veces parece que no. Claro que sí. Tengo que creerte. Tengo que creerte. Gracias. Gracias.